Torso corto, piernas largas, muy flexible, manos muy largas, dedos largos, dedos como le llaman spider fingers, no sé cómo se llama en español, una exploración y llama a siete residentes internos. Oye, pero ¿era un hospital público o privado? No, en el Ángeles del Pedregal. Es donde es imposible salirte del núcleo familiar por tema económico, no poderte ir a otra casa, pero si tienes los medios económicos, que la neta sí los teníamos, eso es lo que a mí me frustraba mucho. ¿Por qué me casé? ¿Qué hice? Toda la presión, toda mi vida siempre fue hablar fatal de las divorciadas y de salir. Te agarré siete mil pesos de tu cajón para gastos del viaje y yo, ok, pero se va a cenar al japonés con una random. Obviamente tenía un pavor de engordar porque si van a hablar de las personas que no conocen de esa forma, ¿cómo yo voy a engordar? Porque ¿cómo van a hablar de mis propios papás o mis hermanos? Por la vía vaginal, o sea, no te abren. Y te jalan con unas pinzas el cuello uterino y le ponen cuatro puntos para que no se vaya a salir el producto. O sea, tú eres de una familia conservadora. Pues, bastante. Bienvenidos a Diagnóstico, el podcast donde capítulo a capítulo yo, Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, les presentaré a un invitado especial el cual compartirá con nosotros sus experiencias, sus anécdotas y sus historias relacionadas o no con la medicina para que juntos conozcamos cuál ha sido el diagnóstico que cambió su vida. Antes de comenzar este video, amigos, no olviden suscribirse y darle like a este video. Además, queremos agradecer a Neuma, que es mi agencia de representación, por prestarnos estas instalaciones para poder grabar, porque como se dan cuenta, no estamos en el set habitual. Y la razón es porque tenemos a una invitada muy especial que se encuentra aquí en la Ciudad de México. Ella es Marisol, mejor conocida como Hola Suncham, para quien pido un fuerte aplauso. Por favor, bravo. Marisol, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación. Oye, y como en todos los invitados, siempre prefiero que ellos se presenten, que nos hablen un poco acerca de ellos, a qué se dedican, cuántos años tienen, si están casados, solteros, tienen hijos, algún dato característico de ellos. Te escuchamos. Hola, yo soy Marisol de La Fuente. En redes sociales estoy como Hola Sunshine. Llevo nueve años en internet, creando contenido. Empecé con contenido de comedia y lo fui transformando a ser contenido polémico. Entonces, mucha gente me odia porque no les gustan mis opiniones, porque digo opiniones un poco fuertes. Pero, no sé, creo que he hecho una comunidad bien padre y bien bonita. Estoy casada y estoy esperando a mi primer bebecito aquí adentro. Y ese es uno de los diagnósticos de los cuales vamos a hablar. Sí. Y a todos los invitados siempre les hago también esta pregunta. Uno, en tu caso van a ser dos respuestas ante la misma pregunta. Uno, ¿por qué Marisol? ¿Por qué tus papás hicieron ponerte Marisol? Y dos, ¿por qué Hola Sunshine? Ok, Marisol, dice mi mamá que mis hermanos nacieron en los finales de los ochentas, yo soy del noventa y uno. Antes no se usaba la tecnología de ahora de tantos ultrasonidos y no sabían el sexo de los bebés. Hasta por ahí de los siete, ocho meses. Y dice mi mamá que cuando estaba embarazada de julio, ¿era Julio o Marisol? Siguiente, ¿Juan Carlos o Marisol? Y tercera era Marisol o Marisol. O sea, no sé por qué tenían tanta fijación con mi nombre, pero sí o sí querían, pero no sabían, nunca fueron sabiendo qué sexo iba a ser. Hasta el final, cuando mi mamá embarazada de mí, sí supo que yo iba a ser niña como hasta los casi antes de parirme. Ok, pero hay una razón, porque ahí he escuchado el nombre en algún otro lado, le gustó. Yo creo que le gustó. Ya sabes que yo soy de la cultura general, por ahí del mil novecientos, ya fue después del noventa y cuatro, la telenovela de Erika Buenfil. Ajá, que es Marisol. Y que tenía una cicatriz por acá, por aquí va a aparecer la imagen, con Eduardo Santamaría. ¿Tú sí veías novelas? Sí. Sí, a todos, a todos. Pero fue después de mí, entonces. Ajá, fue después de ti. Yo soy la protagonista. O sea, tú eres la protagonista. Oye, ¿y por qué? ¿Por qué Hola Sunshine? Y el Hola Sunshine fue, tengo varios amigos que me dicen Sunshine, como por Sol, Marisol, Sunshine. Y cuando abrí Vine, que fue la primera red donde empecé, quise ponerlo como Sunshine y dije, ok, sí se podía en Vine, como era tan nuevo, nadie había tomado ese username. Y entonces empecé a abrirlo en diferentes, o sea, quise igualarla en todas las redes sociales y dije, ah, ¿por qué no Hello Sunshine? Que Hello Sunshine creo que es una frase como globalmente utilizada para todo tipo de cosas, pero ya estaba tomada en casi todas las redes. Y dije, bueno, a ver, ¿por qué no Hello? Hola. O sea, esa es la razón, esa es una tontería, pero siendo que ahora el Hola Sunshine es parte de mi vida y ya es parte, es como mi identidad. Sí, y de pronto lo menos a veces programado o lo menos pensado es lo que termina teniendo más impacto. Lo mismo pasó con Mr. Doctor. Ahora vámonos directo al primer diagnóstico que fue la razón al inicio. Cuando empiezo a ver tu TikTok, digo, oye, no sabía que tenía este diagnóstico. La verdad es que no me parecía hasta que ya empecé a hablar más. Y ese es el síndrome de Marfan. Cuéntanos primero cómo entiendes tú el síndrome de Marfan. Ok, el síndrome de Marfan es un síndrome de expresividad variable que no es como que un molde donde todos se ven iguales. Y tiene mucho de hiperlaxitud y el verdadero problema del síndrome de Marfan es el corazón, ¿no? Así es. Que te puedes morir por un desprendimiento de la aorta. Así es. Y en el 2015, mi ex había estudiado unos semestres de medicina y, o sea, pues no sé, observando mi cuerpo, tengo el prototipo de cuerpo de una persona con síndrome de Marfan. Torso corto, piernas largas, muy flexible, manos muy largas, dedos largos, dedos como le llaman spider fingers, no sé cómo se llama en español. Aragno-dactilia. Eso, gracias. Poder hacer, este es como el saludo de Marfan oficial, donde puedes sacar tu dedito gordo aquí. Que me dio mucha risa en el video, que se volvió súper viral en TikTok. Muchísima gente comentando de que yo midiendo 1,40 y haciendo mi dedo así. Este signo, para los que no sepan, se llama signo de Gowers. Así se pronuncia y no es un signo patognomónico o único del síndrome de Marfan. Simplemente nos habla de que hay una hiperlaxitud. El término hiperlaxitud se refiere a que la persona es muy flexible y se puede, a ver, justamente muéstranos tu hiperlaxitud. O sea, puedo pasar mi dedito acá, mis dedos todos los puedo. Yo siempre jugaba haciendo esto y yo pensaba que esto era normal. No. Yo siempre hacía esto y mi mamá, que estás medio rara. ¿No puedes como luxarle el codo? Bueno, no se ve tanto. No tanto, no, eso pon tú no. El codo, doblarlo, eso sí no. No tanto, pero bueno, pues sí tengo un poquito mayor, a lo mejor y poner el brazo como muy atrás. Sí, yo no. O sea, me puedo girar casi como, sí, estoy muy flexible. Sí, es muy flexible. Y eso es hiperlaxitud, pero eso no quiere decir que sea un síndrome propiamente. Exacto. De hecho, hay criterios para saber si la hiperlaxitud es patológica o es asociada a alguna condición médica. Entonces, básicamente es eso el síndrome de Marfan, una hiperlaxitud asociada a una mutación genética. Una mutación genética en el cromosoma 15. Y de la fibrilina. Y de la fibrilina, que es una proteína que se encarga justamente de también el proceso del colágeno. Entonces, la piel, de hecho, no sé si es otra manifestación. O sea, no tan, pero la tengo muy delgadita y muy suavecita. Tengo gran piel, la neta. Eso sí, todos los doctores dicen que, ay, qué envidia, qué buena piel tienes. O sea, nada de cuidado del dermatólogo así especial. O sea, realmente, o sea, está súper bien. Pero con mis hermanos sí se pueden estirar, yo no puedo tanto, pero mis hermanos, el cuello se lo jalan así, como hasta acá. O sea, eso sí, yo no puedo. O órale. Entonces, justo estábamos hablando, ¿en qué, cuántos años tenías? ¿25, 26? 24. Cuando empiezan a sospechar sobre síndrome de Marfan este novio. ¿Podemos darle el nombre o no podemos darle el nombre? Pues mejor no. ¿Mejor no? Ya no es el ex. Ah, bueno. Lo digo porque acá, aquí tenemos un, si hay alguien que no quiere contestar, llete ahí, ¿no? Pero eso significa toques, toques, que por ahí atrás tenemos la caja de los toques. Pero estoy embarazada, no puedo hacer toques. Sí, sí, es cierto, ya, ya, está, está libre, no, 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 nos vaya a liberar a los prostagandinas y empiezan a contraer. Sí, aquí, pariendo. Sí, con no, 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 no. Oye, entonces, bueno, dejamos el ex. ¿Le podemos decir, Bernie? Pues bueno, pues ya, ya le dijiste, pues ya. Y el otro ya suelten. Ya suelten, ya, mira, uno a veces cuando se agarra de las personas, yo llevo como dos meses hablando de Raquel Obatón y mire, sigo todavía, aquí. Sí, pero bueno, tú nunca había pasado por tu mente que fuera una condición rara lo que tú podías. Además. ¿Cómo fue que él te dice? Porque digo, son novios, ¿cuánto tiempo llevaban? Llevamos como año y medio. En ese momento cuando él te dice. ¿Pero qué, te lo dijo así, bromeando o fue? Así, o sea, así me dijo que, oye, te estaba observando y a lo mejor ahí tiene síndrome de Marfan. Así, súper casual y yo, ¿qué es eso? Y ya te explico. Entonces me metí a googlearlo y empecé a ver todas las características y yo. Sí soy. O sea, tal cual, o sea, también como el pecho un poquito más salido y aquí me has metido. Mi hermano, el más grande, lo tiene súper metido, el esternón, se llama esternón. Exacto, a esa condición se le llama pectus scavatus. Y mi mamá tiene esto súper salido. Pectus carinatus. Ajá. O sea, como que muchas cosas. Ajá. Entonces dije, ok, y me dijo, pues, ¿por qué no vamos con la genetista? La genetista, que era su maestra de genética. Y pues fuimos a consulta. Ok. Me empieza a ver y me dice, a ver, pásate a la cama de, ¿cómo se llama? ¿De exploración? Esa, la cama de exploración. Pero si era genetista. Es genetista. Ok. Y es muy reconocida. Sí, es lo que vi. Pero la idea ya no vamos a decir. Ya no. Me pasa a la cama de exploración y llama a siete residentes internos. Oye, pero ¿era un hospital público o privado? No, en el Ángeles del Pedregal. Bueno, porque en el Ángeles también van residentes, pero qué raro, porque según yo, en el Ángeles del Pedregal no hay genética como especialidad como para que tenga residentes. Pero bueno. Pues no sé, me pasan ahí, me ponen mi batita abierta por enfrente y yo encuerda con las boobies muy caídas porque también las tenía súper caídas. Me las operé por eso, que ya se están cayendo otra vez. Da igual. No se hagan esa operación. Bueno, después hablamos. Se llama mastopexia. El término médica es mastopexia para levantarlas. Pero sí es importante que la gente quede claro que tú tienes una condición, que ahorita vamos a darle ya el nombre concreto o lo más cercano, donde tu piel y tus huesos son sumamente elásticos. Exacto. Entonces, por lo tanto, todo se puede llegar a caer. Exacto. La gravedad juega contra mí. Y yo así en la cama sentada y todos los residentes y la doctora me jalaban la piel, me medían los dedos, los pies, los juanetes. Entonces, tengo una escoliosis, pero es que mi escoliosis realmente es porque tengo la pierna derecha dos milímetros más larga que la izquierda. O sea, con la derecha mido 1.76 y con la izquierda mido 1.74.5. Ok. Entonces, se me hace una escoliosis porque estoy chueca. Oye, ¿y no tienes hernias? No, jamás he tenido una hernia. Como justamente las hernias son protrusiones de un tejido sobre otro. Justamente al estar la piel guanga, le decía antes de entrar a grabar, pues que para que la gente entienda, ya saben que uno habla en términos coloquiales. La piel y el tejido es guango, entonces se puede salir a hernia. Y así como decías, las escoliosis, la aracnodactilia, es decir, los dedos súper largos, son características del síndrome de Marfan. Entonces, te empiezan a revisar en ese momento. Me revisan toda y me dice la doctora, pues mira, para confirmar, tengo que hacerte un análisis de sangre genético, pero yo te estoy diagnosticando clínicamente como síndrome de Marfan. Me dijo, más adelante, cuando quieras tener hijos, necesito que vengas a verme para hacerte este examen genético, para asegurarnos de que si lo tienes o no. Y si sale positivo, tienes que tener a tus hijos por in vitro para no pasárselos. Y justo es lo que me gustaría preguntarte. Tú mencionabas en un TikTok, sí, si mal no recuerdo, que tenías varias enfermedades recesivas. No, en el podcast de Merequetenga, que te pueden encontrar ahí. Síganla en Merequetenga y en todas tus redes como La Sunshine. Decías que tenías varias enfermedades recesivas, pero no hablabas de ellas, de una en general. Lo digo porque el síndrome de Marfan es una enfermedad que se hereda porque es autosómico dominante. ¿Esto qué quiere decir? Que uno de los papás probablemente tenga la condición y necesita solamente de un gen. No necesita que los dos lo pasen y el papá en la mamá con uno de los dos para que se exprese y existe el 50% de probabilidad que el hijo lo tenga. Eso significa que sea autosómico dominante una condición médica. Pero que injusto como existe un volado de que puedo, no pueden hacer. Por eso se recomienda que sea in vitro. Entonces, ¿qué te dice en ese momento? ¿Qué estudio te manda a hacer? ¿Te acuerdas? En ese momento no me mandó, no me mandó. Esto fue 2015 y no me mandó ningún estudio. Y te quedaste con ese diagnóstico. Me dijo, necesito que vayas con un cardiólogo para que te revisen la horta y que vean que está bien tu corazón porque es lo más preocupante, ¿no? Porque no tenía lente dislocado y mi escoliosis es muy mínima. Entonces, no era algo como que me dificultara mi vida en mi día a día. Entonces, ¿y tus papás qué decían en ese momento? Mis papás estaban súper negados de claro que no es síndrome de Marfan, sí, somos elásticos. Mi hermano es el más grande que tiene las mismas características que yo. Y si yo lo tenía, Julio lo tenía 100% y mi mamá sería también la que lo tiene. Pero mi mamá mide 1,58, mi mamá es chiquita. Entonces, hay de todas las estaturas en mi casa. Mi abuela mide como ahorita ya en sus casi 88 años ya mide como 1,40, pero mi abuelo medía 1,90. Entonces, no sé, está como muy mezclada la estatura. Y entonces me decía la doctora, me parecen muy raro las estaturas de tus familiares, pero pues bueno, a lo mejor hizo en un caso extraño. Pero ella aferrada que era Marfan. Ella, o sea, no me dio otra opción nunca. Me dijo, podría ser Lerdanlos, podría ser cualquier otra opción de hiperlaxitud. Ella cerrada a Marfan. Ok, y tus papás entonces, ellos ya estaban acá en México. Sí. Ok, y nunca les dijiste, oigan, vengan a consulta o algo. En ese momento no, pero mis papás son súper pro de revisarse una vez al año. Se hacen todos sus estudios, siempre van al cardiólogo. O sea, como que en mi casa siempre hemos sido muy, soy, yo soy súper intensa en redes. Mucha gente me, todo el tiempo me escribe como, güey, eres una intensa. Deja de decirnos que vayamos al doctor a checarnos. Y yo, es que tantas enfermedades se pueden prevenir por un estúpido examen de sangre. O sea, de verdad, me frustra que la gente no lo hace. Y entiendo, por otro lado, que mucha gente me dice que la gente no tiene los medios económicos para hacerlo. Por otro lado, entiendo, pero también... Sí, tienen para andarse metiendo otras cosas que no. Exacto. O sea, también hay prioridades en la vida donde un análisis de sangre te puede costar dos mil pesos, pero pues las uñas te cuestan ochocientos más, ya sabes. Y el pelo y todo. Entonces, te dice esta doctora y tú te quedas con esa idea. Me quedo con esa idea. ¿Por qué te dice que vayas al cardiólogo? Justo por el tema de la aorta, que el síndrome de Marfan puede tener... Por la falta de colágeno, puedes tener un engrosamiento o... Una disección aórtica. Disección aórtica. Las arterias son vasos sanguíneos que también tienen elasticidad. Y estos vasos sanguíneos también se ven afectados. Y mientras más grande el vaso sanguíneo, pues mayor afectación. Entonces, la aorta, que es la arteria principal de nuestro cuerpo, que sale del lado izquierdo del corazón, tiene que doblarse. Por aquí va a aparecer una imagen. Sube, hay una aorta ascendente, está el callado de la aorta y viene la aorta descendente. Justamente la aorta ascendente, cuando hace esto, tiene mayor riesgo de que primero se abombe, porque es más elástica, y al momento de abombarse, romperse. Y como ahí va toda la sangre, pues la persona se desangra. Entonces, la principal causa de muerte de una persona con síndrome de Marfan es una disección aórtica. Y por eso hay que estar haciendo ultrasonidos del corazón. ¿Vas con el cardiólogo y qué te dice? Primero me hicieron el electrocardiograma normal, luego me hicieron un ultrasonido del corazón, y me dice, tu corazón está perfecto. Mi aorta mide 1.8 centímetros, no debe de medir más de... O sea, creo que en 4 centímetros es cuando es operación, ¿no? Me dijo, tu corazón está perfecto, está rarísimo este diagnóstico, pero bueno, si la genetista especial, o sea, que es reconocida a nivel nacional, dice, pues bueno, yo hablaba con todos mis doctores, con la ginecóloga y con el otorrino y con el cirujano y con el no sé qué, de cuando me hizo lo de las bufas y la nariz. Siempre les decía, hay una posibilidad de que tenga Marfan. Y todos me estudiaban y todos, o sea, si estás larga, pero no sé, no entiendo el diagnóstico, pero la doctora dijo, entonces, pues bueno, pues va. Oye, y te quedas con esa idea, y en qué momento, y aquí ya nos vamos a empezar a meter ya la parte más personal, tú siempre quisiste ser mamá. Siempre. ¿Por qué no se dio en esta primera relación, donde te casaste y que duró, pues, seis años? ¿Por qué no te embarazaste? ¿Por esta condición te llevaba miedo? Por el tema de, o sea, yo siempre fui la más puntual, o sea, la una de la tarde en punto me tomaban mis anticonceptivos y nunca se me olvidaron, o sea, nunca. O sea, entonces, porque yo sabía que tener hijos tenía que ser muy planeado porque iban a tener que ser in vitro. Entonces, yo no me podía arriesgar a embarazarme y que el 50%, tener una probabilidad del 50% de pasarle un síndrome de esta gravitud a un hijo y que a lo mejor y se muera a los cuatro años, ¿no? O sea, como que no me iba a arriesgar a hacer eso. Ok, entonces sí fue una limitante para que no tuvieran hijos en esta primera relación. A la par de esto, ¿tú tomabas anticonceptivos solamente por no quererte embarazar o por alguna otra condición médica? Al principio fue por el tema de avario poliquístico. Cuéntanos en eso. Porque aparte, el síndrome de Marfan también tienes... Tú en uno de los videos decías, yo solamente tengo ovario poliquístico, pero la realidad es que sí tenía síndrome de ovario poliquístico y ahora te voy a decir por qué. Ok. Porque, ¿en qué momento te dan este diagnóstico de ovario poliquístico? Fue en el 2015, igual fue la misma fecha. ¿Y cómo llegas al diagnóstico? ¿Cómo sospechas? Porque igual mi ex le mandaba selfies y me empezó a decir que se te hincha mucho la nariz. Y yo llevaba... Siempre había estado, digamos que, en mi peso. O sea, nunca fui una niña... De chiquita fue una niña flaquilla, alta. Yo me sentía muy gorda siempre porque soy grande, soy alta. Miren unos 75 con una pierna y 76 con la otra. Y cuando me voy a España, claramente me dio resistencia a la insulina tremenda. O sea, ya estaba predispuesta, cosa que no lo sabía. Pero mi vida se empezó a volver de tomar alcohol de lunes a domingo y comer fatal y vivir la vida loca. 20. 20. Estamos hablando del 2000, ¿qué? ¿20? O 2011. ¿2011? ¿Cuánto tiempo estuviste en España? Al 2013. O sea, dos años. Entonces viviste la vida de estudiante, fuiste a estudiar. Literal. Y así de... Como loca. ¿Qué estudiaste? Allá diseño y publicidad. ¿Y acabaste? Acabé comunicación acá. Ok. Entonces le diste con todo a la vida y tus papás tenían antecedentes metabólicos como diabetes. Mi abuelo materno tenía diabetes y murió a causa de... Complicaciones. Temas de la diabetes y mi papá ahora tiene diabetes. Ok, entonces... Sí, o sea, definitivamente carga genética por un lado y por otro lado malos hábitos. Ok, sí, eso también hay que dejarlo claro. Sí. ¿Y en qué momento empiezas tú con... O sea, te dice este primer novio con el cual todavía no estabas casada. No. Si te ves hinchada, ¿y qué otro signo vio? Según yo, o sea, mi menstruación era súper irregular. ¿A qué le llamas tú irregular? Nunca me saltaba un mes, pero no me bajaba, no tenía un ciclo. Ok, no caía en el día. O sea, que después ya entendí que puedes tener un ciclo de entre 21 y 35 días y ser normal, pero de repente me bajaba cada 20, de repente el siguiente mes 35, el siguiente mes 30, el siguiente mes 28, el siguiente mes... O sea, no era tan irregular del grado de saltarme, porque luego igual hablo de estos temas y me escriben, oye, no me bajas de tres meses, ¿crees que está bien? Y yo, mi reina... Y a mí que me dices, si yo no soy doctora. Exacto. A mí yo también a veces cuando me lo escriben, oiga doctor, me duele la cabeza, ¿qué tengo? Pues no sé, no soy mago. Entonces vayan con el doctor, porque un video de YouTube, un podcast no suple una consulta médica. Exacto. Y efectivamente, qué bueno que lo mencionas, hay muchas mujeres que creen que ser regulares es que cada 28 o cada 30, exacto. No, con que te caiga cada mes entre 25 a 35, digo, algunos dan hasta 21, pero 25 a 35 puede que te caiga un día a 32, y al otro mes a los 28 días, y al otro mes a los 26, y al otro al 34. Pero con que te caiga mes con mes, eso es ser regular en general. Pero, ¿decides iniciar anticonceptivos en ese momento? ¿Ya los estabas tomando en ese momento? No, nunca había tomado anticonceptivos. Y ahí, ¿cómo decides ir con el ginecólogo? Porque fue un ginecólogo quien te diagnosticó. Sí, fue una ginecóloga. De hecho, justo en mi vida entera, en mi vida menstruante, se me han ido dos menstruaciones. Una vez a los 13, como a los tres meses de que empecé a menstruar, cosa que ahora entiendo que los papás deben de llevar a sus hijas al ginecólogo una vez que empiecen a menstruar. Yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá, mamá, es que no soy regular. Cuando justo a los 13 años me salté una regla un mes entero, y yo dije como que está raro, y le conté a mi mamá. Y mi mamá, no hombre, te regulas al rato, X. Y luego cuando ya tenía, ya estaba por cumplir 20, yo empecé mi vida sexual a los 18. No fui el ginecólogo que siempre me cuidé, siempre era, yo era, nunca en la vida tuve riesgo de, riesgo de embarazo no deseado jamás, porque siempre fui la más piqui, cuidada, perfecto. Pero no es nada más por el tema del embarazo, no es un tema de salud integral, como ir al dentista. Y qué bueno que lo dices esto, que no, muchas personas creen que ir al ginecólogo es solamente hasta que se inicie vida sexual. Y no, tiene que ir desde la primera menstruación, y eso lo hablábamos con una ginecóloga muy famosa que se llama Gloria Tujine, y hablábamos sobre la importancia de que se empieza la menstruación. Incluso hay mamás que ya por suerte está abriendo el tema, que les ponen dispositivos intrauterinos, sin haber iniciado vida sexual, o implantes, y eso es una excelente, una excelente salud sexual preventiva. Exacto. Entonces, vas con la ginecóloga y ¿qué te dice? No, pero espera, fui, esta primera menstruación a los 13, y luego a los 20, cuando vivía en España, yo creo que ya tendría 21, un mes no me bajó. Ok. Y fui él, dije, o sea, sí un poco, pero justo ese mes no había tenido relaciones, entonces dije, o sea, por el Espíritu Santo. Ok. A esa canción se le llama menorrea, ¿eh? A la ausencia de menstruación, el término médico es amenorrea. Ok, entonces tuve menorrea, he tenido menorrea dos veces. Ok. Y digo, ahorita por el embarazo, ¿va? Pero pues eso no, eso es otra cosa. Fui al ginecólogo en España y era un señor muy grande que me hizo sentir incomodísima, que a lo mejor y nada más, porque era un poco seco, porque era español, son un poco más directos, y me decía la enfermera, quítate las bragas, las bragas, y yo, ¿qué son las bragas? Y yo, no entiendo nada, porque dime calzones. Entonces ya me quité los chones y me hizo un ultrasonido vaginal. Y lo que no entiendo es que si no tenía quistes en los ovarios en ese momento, o apenas estaban desarrollando, ¿qué pasó? O sea, quisiera regresarme a ese momento y saber toda la información que sé ahorita y poder ver un ultrasonido de mi útero y de mis ovarios y entender, ahorita veo uno y digo, esto tengo, o sea, ya me las sé todas, pero hace 10 años, pues no. ¿Y qué te dice el ginecólogo? Nada, me dijo como, ah, yo creo que estás estresada, y me mandó a mi casa, y ya. O sea, no pasó nada. Entonces, bueno, tres años después, ya aquí en México, voy con la ginecóloga por primera vez, como por primera o segunda vez, mi mamá quería venir a esta cita, mi mamá llegó y le dije a la chava en recepción, no dejes pasar a mi mamá. Ya eras mayor de edad. Ya eras mayor de edad, tenía 23, 24, este, no, 23. Como MP3, 23, casi 24. ¿Sí conoces a MP3? No, ah, sí, claro, claro. Ah, eres porilove, también, 23, casi 24. Y entonces, este, entro a consulta, me revisa y me dice, estás lleno de quistes, tienes sobrepoliquístico, resistencia a la insulina, te voy a dar metformina y anticonceptivos para regular esto. Estamos hablando de 2015. 2015. Ok. Fíjate que puede que hayas tenido o no hayas tenido quistes en esa primera revisión en España. Sin embargo, hoy con las nuevas definiciones, el síndrome de ovario poliquístico se refiere a un conjunto de signos y síntomas, así como el síndrome de Marfan, que puede caracterizarse, dependiendo de cada mujer, porque hay una variabilidad de cómo se representa el síndrome de ovario poliquístico, por acné, irsutismo, es decir, que sale vellito en algunas partes donde habitualmente no, caída de cabello, acantosis nigricans, es decir, el oscurecimiento, la presencia de acrocordones, o sea, estas verruguitas, irregularidades menstruales, incapacidad para poder embarazarse, y dependiendo del síntoma, es el tratamiento que se va a dar. Sin embargo, la principal o la razón de ser del síndrome de ovario poliquístico es una hiperinsulinemia, es decir, está muy aumentada la insulina y esto es secundario a resistencia a la insulina. Es decir, la causa del síndrome de ovario poliquístico es la resistencia a la insulina. Contigo sí tenías entonces síndrome de ovario poliquístico porque tenías irregularidades menstruales, en algún punto las habías tenido, y tenías, fíjate que la presencia de quistes en los ovarios no es necesario, no es un criterio para decir que tiene síndrome de ovario poliquístico, porque hay personas que pueden tener quistes en los ovarios y no tener ninguna manifestación. Y otras personas que pueden tener manifestaciones y no tener ni un solo quiste. Entonces no va tan de la mano el que tengas o no tengas quistes en los ovarios para tener el síndrome. Lo que sí es que hay que tener resistencia a la insulina y en ese momento sí la tenías. 100%. Entonces por eso sí creo que más que simplemente decir ovario poliquístico, sí tenías síndrome de ovario poliquístico. Te da la metformina y ¿cómo te cae la metformina? Perfecto. ¿No te dio diarrea, náusea? O sea, yo creo que dos días. Ok, que son efectos secundarios propios. ¿Y qué anticonceptivos te dio? ¿Combinados? Me dio el primer año, me dio diane. Y lo odié con todo mi ser. Me sentía, o sea, todo el mundo era estúpido, pendejo, idiotas, intolerante a todo, nefasteada por todo, de un humor terrible. Pero sí hubo mucho cambio en mi cuerpo. ¿Cómo cuál? O sea, empecé a bajar de peso porque yo tenía pánico como este. Que todo el mundo dice, es que te vas a meter hormonas, tú vas a engordar. Y entonces yo venía de estar tres años, de siempre haber tenido un cuerpo mediano normal. Y cuando me fui a España, obviamente estos terribles hábitos mezclados con la resistencia a la insulina, empecé a subir muchísimo mi peso. Y de verdad te lo juro que yo intentaba hacer dieta y ejercicio y no funcionaba. No había cosa que me funcionara. Toda mi zona del refri era verde y caminaba todos los días muchísimo más de lo que camino ahora. Viviendo acá, obviamente, entre el metro y caminando para allá y para acá y moverme. Y no bajaba, era imposible. ¿Cuántos kilos llegaste a pesar? Subí como a 80. A 80. ¿Y tu peso promedio cuál había sido? Como 67. O sea, si había subido 13 kilos. Aproximo. Y te costaba trabajo bajar. O sea, no podía bajar. Que es otra manifestación de la resistencia a la insulina. La dificultad para poder bajar de peso. Y más que de peso, de disminuir el porcentaje de grasa corporal. Porque fue uno de los estudios que te mandó a hacer. Que te mandó a medir los niveles de testosterona o de piandosterona. Exacto. Para ver. Porque fíjense que la razón de ser del síndrome de oro y poliquístico es esta hiperinsulinemia. Pero al haber mucha insulina, el problema es que la grasa se empieza a acumular, por decirlo de alguna manera. Y esta grasa, que si bien en las mujeres se convierte en estrógenos, cuando hay resistencia a la insulina o síndrome de oro y poliquístico, se convierte en testosterona. Y por eso las características masculinas, ¿no? El vello, en la barbita, en el bigote. Engordas más de la espalda y de los brazos. Exacto. Sale más acné como en los hombres. Puede haber caída de cabello. Y también te da mucho antojo por cosas dulces. Mucho. Porque entendamos que la resistencia a la insulina hace que la insulina no funcione. Entonces tienes mucha insulina, pero cuando hay mucha insulina en tu cuerpo, lo que quiere es azúcar. Pero no la puedo utilizar, no puedo utilizar esa energía. Entonces te manda la señal de, tienes energía, pero necesito más energía. Dame más. Entonces te dan, les dan muchísimas ganas de comer y sobre todo cosas dulces. ¿Te pasó esto así? Tal cual con la Nutella. O sea, parecía una crack addict con los botes de Nutella. Me los comía. Yo que ahorita sí me puedo comer una cucharada, pero X. Y me lo, o sea, y no había forma de, era como, o sea, creo que puedo entender a lo mejor a una persona adicta de cómo sentí, de cómo me sentí en ese momento que no podía parar de comer. Y yo decía ya. Ah, y todo el resto del, todo el resto de mis comidas eran, o sea, cosas verdaderamente nutritivas y sanas y bajas en grasa y bajas en azúcar y todo lo demás. Pero aún así era esta necesidad de que me tengo que comer esta Nutella porque si no me voy a morir. Y empiezas con la metformina. ¿Al cuánto tiempo ves mejoría con la metformina y los anticonceptivos? Como a los tres meses. ¿En cuanto a pérdida de peso? En pérdida de peso, pues mi menstruación empezó a ser regular porque realmente no estás menstruando con los anticonceptivos. Pero el estado de ánimo dices que sí estaba fatal. Sí. ¿Y qué cambias de anticonceptivo? Al año. ¿Y qué te deja el ginecólogo? Me mandó... Yo creo que nada es pura de tinil estradio. ¿Te la tomabas diario? Diario. Ok. Entonces yo creo que fue de tinil estradio. Creo que empecé... Jasmine fue la que más tomé. La de 21-7. Ok. Que esa me cayó porque también me mandaron en algún punto la de 27... La de 24-4. Ah, 24 días. Y esa me cayó fatal porque me bajaba una gotita y yo decía estoy embarazada. O sea, no. No, necesito que me baje. O sea, necesito ver flujo para que yo diga aquí no. Estoy tranquilo. Aquí no hay un cigoto formándose. Ok. ¿Te da esto? ¿Mejoras? Y hasta... ¿Cuánto tiempo utilizaste anticonceptivos hormonales? ¿Del 2015 hasta el 2020? No. 2000... A ver, usé del 2015... 2015 casi completo. 2016 casi completo. 2017, medio año. Y justo esos seis meses que dejé los anticonceptivos. La siguiente cita que fui, llena de quistes. Y... Otra vez como que... No estaba irregular mi... A lo mejor uno o dos días. No estaba tan grave la irregularidad, pero me llené de quistes otra vez. Ok. ¿Y físicamente? Tampoco subí mucho de peso, la verdad. O sea, como que ya traía como... Y para ese momento también estabas con la metformina. No. No, la metformina no la tomé un año. Ok. ¿Cuántas pastillas? ¿Una o dos? Una. 500 miligramos. Fíjense que... Por eso es tan importante saber el tratamiento. ¿Por qué? Es uno, uno y medio, ¿no? Sí, es 1.5 gramos, o sea, dos de 850 o dos de 750 para que haga 1.5 gramos y ya sea efectiva la dosis. Muy probablemente lo que te ayudó a ti fueron más los anticonceptivos. Ok. Entonces, llegas, para ese momento, ¿tú te casas en qué año con esta primera pareja? Dos finales de noviembre de 2018. ¿Ahí se hacía ya más marcada el querer tener un hijo? ¿O en ese momento no? No, o sea, siempre, desde que empezamos a salir, era... Se hablaba 100% de tener bebés, siempre. Ok. O sea, siempre fue un tema... Yo con todos mis novios, yo siempre, desde los 15 años... Les decías, quiero ser mamá. Yo voy a tener hijos y sí, o sea, yo siempre llego y aviso que quiero, por si quieren estar alineados. Él también, él murió por tener hijos. Ok. Y sabía que tenía que ser con un tema de in vitro por el diagnóstico que me dio su maestro. Y entiendo que hubo ahí momentos altibajos en esta relación, antes del matrimonio. Incluso una vez sean casados, hubo esta duda de casarse por la iglesia. No. Bueno, por lo que yo vi en los videos. Ah, ya te entendí. ¿Te casas por el civil? Ah, no, pero no tanto por la iglesia, era más bien... La boda. Casarnos, punto. Ok. Pero sí están casados por el civil, ¿no? Cuando viene esta duda. No, ya, desde antes. Desde antes ya venía la duda. Ya, desde antes lo dudábamos. ¿Y qué es lo que toma... ¿Jugó un papel en la separación el que tuvieras esta dificultad para embarazarte? Cero, cero. ¿En qué momento te decides separar de esta primer pareja? Febrero 2020. O sea, antes de la pandemia. Ajá. O sea, fue... O sea, sí, sí, sí. Sí, no, no, ya no llegamos a... Te llevaste a... Te fuiste ahorita a ese momento, ¿verdad? Sí. Se separan y... ¿Y qué piensas tú en ese momento? ¿Decides seguir cuidando tu ambiente con anticonceptivos? Justo, a ver, sí, sí, regresamos. Sí, 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 el tema de los anticonceptivos. En... ¿Qué fue, qué fue, qué fue? O sea, retomo los anticonceptivos en, digamos que enero de 2018. Ok. Que los dejé a los abejos seis meses en 2017. Todo 2018, todo 2019. Y a finales de 2019, a lo mejor en diciembre, dije, voy a dejar los anticonceptivos como tres meses para ver cómo está mi ciclo menstrual. Ok. Pero ahí estaba yo como rasgando parades en el último espacio de decir, esto va a funcionar o no, pero ahí yo no pensaba que todavía me iba a divorciar. Con tu pareja. Con mi... ¿Qué actos hiciste en ese momento para tratar de recuperar esa relación? ¿Qué pasas? ¿Qué hiciste el primero de enero del 2020? A mueblar toda la casa. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntanos, ¿cómo es que vivían en ese caso? Yo compré todos los muebles y se quedaron ahí. O los vendió. Pintamos toda la casa. ¿Qué es eso? Todo mi dinero. Pero, ¿por qué? ¿Por qué si llevaban tanto tiempo de relación deciden hasta ese momento comprar la casa? A ver, cuéntanos en qué casa vivían. Ok, esto ya es chisme. Sí, esto ya es chisme. Aquí yo dije que aquí temas relacionados o no con la medicina. Ok. Cuando yo empecé a salir con él, él vivía en un depa de su papá. Ok. ¿No? Aquí en México. Aquí en México. Y como al año y medio, como a los dos años, su papá le dice, este depalonecito, pero tenemos otro depa, una casa en la privada de la familia, de la familia de la madrastra, que está vacía, que no se ha usado esa casa en 20 años, que la usaban como bodega, porque era una casa chiquita que la habían construido para una de las hermanas de mi ex suegra de ese momento, mi suegra de ese momento. Entonces, era una casa como abierta, como una cabañita, que ella se fue a vivir ahí cuando se divorció, entonces vivía sola y demás, ¿no? O sea, que a lo mejor hace 40 años o 30 años era casada, a lo mejor estaba muy linda y muy nueva y demás, pero ya después de 20 años de abandonada, pues ya. Cucaraches. Ajá. Cucaraches nunca, pero sí ratas y alacranes. Y no solamente de animalitos, porque había por ahí personas también medio alacranes. Sí, un poquito. Entonces, al final, a ver, creo que entiendo que hay circunstancias donde es imposible salirte del núcleo familiar por tema económico, no poderte ir a otra casa, pero si tienes los medios económicos, que la neta sí los teníamos, eso es lo que a mí me frustraba mucho, no debes de vivir en el territorio familiar nunca, o sea, ni a una cuadra, mínimo dos cuadras a la redonda, para afuera, ni de tus papás, ni de los de los de tu pareja, o sea, no, no es en contra de su familia, es, o sea, es nada más ni con su familia, por salud, porque la gente es luego muy metiche y pues andan ahí. Espiando. Espiando, no sé, muy raro, muy raro. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no comprar una casa para ustedes dos? Literal por desidia, o sea, eso era como fuimos a ver en mil veces casas y departamentos y era desidia absoluta, que a ver, la prueba donde vivíamos era una prueba preciosa, con casas espectaculares, pero nuestra casa era como la abandonada del rincón aventada, donde están las ratas y donde huele a caño, porque estaba el río Magdalena o no sé cómo se llama. Pero, o sea, y porque siento que mucha gente diría como, ay güey, qué malagradecida, no les cobraban renta y entonces, porque mi ex trabajaba para la madrastra y sus hoteles y más, entonces como parte de prestación le daban la renta de la casa y nosotros nada más pagábamos servicios y demás, que eran tres pesos. Y entonces dices, estamos mal, vamos a reconstruir esta casa. Ajá, porque no, y vivimos cuatro años y medio ahí. Yo del día uno que llegué a esa casa dije, aquí vivo un año, punto, se acabó. Y él, ok, sí, no sé qué, pero también, o sea, al final él no le puso límites a su familia y creo que es muy importante que uno mismo le tiene que poner límites a su propia familia, porque también meterte, o sea, también había muchos conflictos donde su mamá había muerto un año antes de que yo lo conociera. Entonces, para él, su familia, pues era 100% de este lado. Entonces también meterte y como, o sea, si él me dice, es que no tengo mamá, mi mamá, no sé qué, bla, bla, tú también eres la peor persona si vas y te pones límites al papá, ¿no? O sea, eres horrible. Entonces no puedes también meterte ahí donde, pues al final, pues si tú debí de haber metido límites porque él no los quiso poner. Llega este, fíjate que yo veía los videos y digo sin conocernos porque esta es la primera vez que nos vemos en persona. Creo que compartimos muchas cosas en ser muy perfeccionistas y hacer todas las cosas como debe de ser y ir de aquí para allá en la mente, porque una de las cosas que tú decías antes de comprar los muebles era, ¿para qué voy a comprar muebles si no voy a vivir aquí? O sea, si va a ser algo, lo voy a hacer bien, todo perfecto. Y yo de pronto también tengo esa noción de para qué voy a comprar algo si no va a ser, o sea, si lo voy a hacer, es todo completo. Exacto. Pero llega entonces las 12 de la noche del primero de enero y compras todos los muebles. Compré como casi 100 mil pesos de muebles. Todo por Amazon. Compré mesa, tapetes, sillas, adornos. Más setas, más tapetes, no sé, no sé qué tanta madre compré y empezaron a llegar. Lo fuimos, se fue empezando a ver bonita la casa, porque no era una casa fea tampoco, nada más necesitaba su buen remodelado. O sea, que él también la había metido. Al principio le metió bastante dinero con cosas básicas como impermeabilizar y quitar raíces de las tuberías, o sea, cosas para hacer una casa funcional y le metió muchísimo dinero, que también al final, pues con ese dinero que le metió nos pudimos haber rentado un año de un departamento. O sea, son cosas que como que yo no entendía, pero a la vez decía bueno, es mi novio y lo amo. Y aparte viajaban mucho, ¿no? Viajábamos muchísimo. ¿Y en qué momento dices, a pesar de haber comprado tantos muebles, esto no es suficiente? Cuando le caché unos subers. A ver, cuéntanos, ¿cómo fue que? Story time de cómo caché la infidelidad a través de los subers y correos electrónicos. Este, íbamos a construir un hotel en Bacalar, que creo que tengo entendido que ahora está viviendo en Bacalar y creo que está, ahora sigue construyendo el hotel que yo financie. Este, y no se me pagó ni un peso. Y entonces, él sí iba a ir a Bacalar una semana con el arquitecto, con el diseñador y con otro de los socios. Ok. Entonces, ese día, creo que fue 4 de febrero. Ay, no sé si creo que fue 4 de febrero. Déjame saco todo. Sí, a ver, déjame acuerdo bien de cómo fue esto. X, me despido de él y él se iba, o sea, esto fue el 3, creo que fue el 3 de febrero y se iba el 4 de febrero en la madrugada. Su vuelo salía a las, de estos vuelos que salen a Chetumal, a las creo que 4 de la mañana. Entonces, se fue a dormir a casa de su amigo Diego, que vivía en la del Valle y nosotros vivíamos en San Jerónimo. Ok. Entonces, era más fácil irse al aeropuerto estando en casa de su amigo. Que también, a las 4 de la mañana no hay tráfico. O sea, no, no es, ajá, o sea, tampoco era como que, qué complicado todo esto. Pero tú dijiste, eh. Sí, pero dije, si quiere irse con sus amiguis y quieren hacer pijamada, pues háganlo, whatever, me da igual. Entonces, hace pijamada y a las, como a las 11 de la noche, 10, 11, me llega un mail de Uber que hubo un viaje de Santa Fe a la del Valle. Y yo, espérate, ¿qué está pasando? Entonces, le mando un screenshot y le pongo, jaja, ¿con quién fuiste? Y me contesta a los 10 minutos, de que hay X, fui a cenar con... ¡Y! Ya dije el nombre. Ya la habías dicho en los videos. No, nunca la dije. No, bueno, ahorita lo suspenda, lo, 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 lo... Ok. Y entonces, que es una chava peruana, que nunca me cayó bien porque siempre fue grosera conmigo, siempre fue grosera conmigo, siempre era como que jetoncita, mamoncita, una vez nos invitaron a comer a su casa y te lo juro, llegué yo cinco minutos antes que mi ex, porque veníamos de lugares diferentes, pero era una familia, era una comida peruana con su mamá, su tía, la prima, toda la familia peruana que habían venido a México porque el esposo de Adri trabajaba aquí en alguna empresa, no sé, entonces los habían traído para acá, este... Y llegué yo y literal así de que, ay, ¿qué onda? Y llegó mi ex así de que, ¡Dernardo, ¿cómo estás? Toda la familia, la abuela, la tía, la prima y yo, this is weird, ¿no los conociste hoy igual que yo? Como que qué raro de que, no sé, estuvo muy raro, muy raro, no sé, no sé. Entonces me dijo, ajá, y ellos ya se habían regresado a vivir a Perú, entonces ella vino de vacaciones, para esto entonces. Oye, para esto, perdón que te interrumpo, que estaban pasando muchas cosas ahí en algo relacionado a la LP. ¿Tú sabes lo que es la LP? ¿La putería? Exacto. Y en medicina se ve bastante. Lo sé por ti, lo sé por ti. Ah, bueno, entonces ya no terminó medicina, pero probablemente eso lo aprendió bastante bien. A lo mejor. Entonces tú llegas, llega ahí y dices, aquí pudo haber la LP. Pues no sé, no sé, estaba raro que, a ver, empezamos a tener como muchas pláticas acerca de la poligamia, ahí cuando estábamos en la luna de miel, pero también era, yo empecé a platicar de todo esto por un lado, porque yo estaba como, ¿por qué me casé? ¿Qué hice? Toda la presión, toda mi vida siempre fue hablar fatal de las divorciadas y en mi casa siempre era como, no, es que la divorciada no la invitamos porque se roban los maridos. Siempre escuchaba esas cosas en mi casa. O sea, tú eres de una familia conservadora. Pues bastante, que ya ahora mis papás ya son, ya permiten el aborto, ya se ponen pañuelito verde en vez del azul. Literal, estuve años con mi papá, mi papá de que no, es que cómo van a abortar, tú cómo abortarías, yo te cuido a tu hijo, yo papá, es que no es para mí, o sea, no es para mí, yo sí tengo las posibilidades, a mis veinti, muchos, hablando de esto, de esto, pero esto es para que cualquier mujer que pueda y no tenga acceso. Y hasta hace poquito, hace como menos de un año, mi papá me dijo como, no, es que sí, la verdad, sí tiene todo el sentido que el aborto sea legal y seguro para que quien lo necesite no vaya a sufrir un maltrato. Y yo, ¿qué? Y yo, wow, no puedo creer que esto de verdad funciona. Entonces, no dejen de hablar, sí funciona. Pónganse sus pañuelos. Sí funciona, sí sirve. Pero bueno, regresando. Pero bueno, regresando, o sea, sí, como que habíamos tenido pláticas de abrir la relación y sí la abrimos en un punto, pero tres meses, en el 2019, y esto ya era 2020. Ok. Ok, o sea, como que ya no había, ya. Se le quedó como las ganas. Ya no, ya no, ya no. Pero yo también estaba así como, me valé tres kilos. O sea. Y estabas como indiferente. Sí, 100%. O sea, o sea, es que no puedo explicar como, ni siquiera era como, me duele el corazón que está pasando esto, era como, me duele el ego, que como amigo no me estás platicando estas cosas, literal, era como amigos. Y entonces me dice, me fui con Adri a cenar, ¿no? Y yo, ok. Entonces me meto mi mail y veo que a las 8 de la noche, o por ahí, había otro de ida de la del Valle a Santa Fe. O sea, antes. Ok. Y yo, a ver, este viaje de Bacalar, lo pagué yo. Yo pagué los boletes de avión. Me dijo antes de salir, te agarré 7 mil pesos de tu cajón para gastos del viaje. Y yo, ok. Pero se va a cenar al japonés con una random jet. A mí nada más me compraba sushi roll. No, que no es nada contra el sushi roll. Es buenísimo el sushi roll. Los amo. Patrocíneme porque como hay diario. Pero como muy seguido en el sushi roll, verdaderamente. Pero, o sea, el precio del sushi roll al precio del japonés. Y me dijo, ay, para lo que fueron 400 pesos para lo que me gasto para irme a distraer. ¡Ah! ¡Ah! ¡Excuse me! ¿Qué? Literal, no soportaste. No soporté. Entonces dije, güey, ¿qué estoy haciendo? Dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Él ya se fue a Bacalar. ¿Con tu dinero? Ajá, con mi dinero. Este, y más todo el proyecto patrocinado por mí. Ok. Este... Ay. Ya se me había olvidado el dinero. Ya te estoy enojando. Les voy a pedir consejos a ti, a Super Holly, para poner ahí también. No, pues a mí, ¿yo qué? Pídele a Super Holly. Sí, ella sí lo llevó a cabo, yo no. Ah, bueno. A mí nada más me estafaron. Ah, bueno. Y entonces decides esto ya, ahora sí, como dijimos en Mr. Doctor, ya basta de estupideces. Dije, ya basta de estupideces. ¿Qué estoy haciendo aquí? Tengo 28 años. Estoy preciosa. ¿Qué carajos hago con un güey que no tiene para... O sea, que no el tema económico, que todo no está funcionando. ¿Qué hago viviendo en esta casa? ¿Qué hago viviendo en un lugar donde tengo balacranes? Que sí, es una privada muy bonita y lo que tú quieras, pero la casa donde yo estoy no. Y además vivo en una zona donde no quiero vivir porque estoy lejísimos de todo. Y todos mis eventos siempre son en Polanco, y son en la Roma, y son en la Condesa, y son en Santa Fe. Y siempre es un estrés cada vez que había eventos, porque prepandemia había eventos todos los días. Y me invitaban a todos los eventos y siempre era como, me voy a echar una hora cuarenta para ir, o sea, por el tráfico, ¿no? Porque si no serían cuarenta minutos, que igual sigue siendo lejos. Pero bueno, esta ciudad caótica ya sabemos que esos son los promedios. Pero era como muy frustrante decir, ¿qué carajos hago viviendo aquí cuando me está yendo muy bien? O sea, verdaderamente me estoy limitando y me está como arrastrando a un hoyo de negatividad. Y todo era negativo siempre, y todo era, siempre estaba enfermo de mil cosas. También el tema de la salud y de ser hipocondríaco, se me pegó mucho. Ok, su familia era hipocondríaco. Súper hipocondríaco. Y se pega muchísimo, porque a ver, en mi familia son muy preventivos, y siempre es, una vez al año nos hacemos análisis de sangre, todo para revisar que todos los niveles estén en lo correcto, cardiólogo, y como chequeos generales, pero no hipocondríacos de, es que hace frío, entonces chaleco, entonces ya me enfermé, estoy no sé qué. Entonces era muy así, y esas cosas al final se pegan y te arrastran. Entonces yo me empecé a volver a esa persona. Dije, ¿qué estoy haciendo, güey? O sea, ¿qué hago aquí? Entonces, ese mismo día me metí a internet y yo, vuelos baratos, y yo, ¿a dónde me voy? Encontré un boleto a Ecuador por mil ochocientos pesos, porque nada más fue la ida. Y luego al regreso me costó como diez mil, no había forma de salir. O sea, al final no me salió barato. Pero bueno, según yo. Y fue antes de pandemia todavía. Ajá, fue antes de la pandemia, pero ya estaba como que. Empezar ya sonaba. Como que ya sonaba, ya la gente, justo por él, yo sabía de, 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 nosotros para nuestro aniversario de un año nos fuimos a Corea. Ajá. Justo noviembre de 2019. Ok. Y este. Bueno, que empezó en Wuhan, China, pero. Pero bueno, como que ya, ya había, había unos mapas, literal era como una cosa de Google Maps. Ok. Sí, cercano, marcaban, marcaban, marcaban como puntitos, como, como banderitas rojas. Y desde ahí, cuando estábamos en el viaje en Corea, él me dijo, mira, hay un, hay un virus que está oyendo, ve el mapa. Y estábamos en Corea, noviembre de 2019. Desde entonces yo ya sabía de esto, porque él era súper hipocondriaco. Y empezaron a pasar los meses y me decía, es que no ve esto, ve esto y ve esto. Y me enseñaba los mapas. Y yo como, güey, no puedo hacer nada al respecto. ¿De qué me sirve saber de algo que? Una está del otro lado del mundo. No estamos allá. O sea, y ya, ya, ya fuimos y regresamos de Corea, que no había llegado en ese momento a Corea. Entonces no nos infectamos, pero como que ese es nada más un ejemplo de en mil cosas que era como tan hipocondriaco. Y todo el tiempo como que es que me sentí raro el corazón y me duele no sé qué. ¿Y cómo está tu corazón? No es aprensivo. Súper aprensivo, que eso se me pegó muchísimo. Yo decía, güey, please, necesito respirar. O sea, está bien en la prevención, pero. No a tal grado que te limita. No puedes vivir así. Y que repercute entre su salud emocional. Exacto, justo en el 2016 nos fuimos a Perú. Ah, ella conoció a ti. No, quién sabe, ¿verdad? Quién sabe. La conoció hasta 2018 en una cosa de un proyecto mío. ¿Qué te dijo? Ah, yo bien seis años. ¿Qué te dijo? A lo mejor, a lo mejor. Pero en 2016 fueron a Perú. Fuimos a Perú y Perú tiene una altitud bastante alta. Altitud bastante alta. Entonces hay poco oxígeno, aunque vivamos en la Ciudad de México, que también es alto. Pero hicimos la caminata de la montaña de siete colores, que llegas hasta 5.080 metros. Entonces, o sea, el corazón lo tienes. O sea, das dos pasos y sientes que te echaste unos sprints masivos que traes el corazón así. Y toda la caminata, todo el tiempo me iba a revisar el corazón. ¿Estás bien? Por el tema del marfan. Sí. Entonces, que yo entiendo que lo hacía por amor y por prevención. Tampoco es que sea un maldito. No, tampoco. Whatever. Tampoco es una terrible persona. Pero, pues esas cosas, cada vez que yo hacía cualquier ejercicio de alta intensidad, yo siempre estaba como que, mi corazón, me voy a morir, me dan un paro cardíaco. Ya habiendo ido al cardiólogo que me dijera, tu aborto está perfecta, no te va a pasar nada. Ok. O sea, sí había esa aprehensión. ¿Te vas a Ecuador? Me voy a Ecuador. ¿Practicas la LP? Un poquito. Un poquito. ¿Regresas? Regreso. Y cambiada, como Betty la Fea cuando se fue a Cartagena. ¿Veías Betty la Fea? No, nunca vi Betty la Fea. Ay, amiga. Pues es que te hubieras ido a Cartagena. En Cartagena las personas cambian. Ahí es donde Betty la Fea dijo, ya basta de estupideces. Y regresó a conquistar. Se volvió perrísima. A Ecomoda y se volvió guapo en Cartagena. Que a lo mejor hubiera sido... Bueno, no. Estuvo, no. Bueno, la neta, Ecuador está muy lindo. Con los cuchitos. La pasé muy bien. Estuvo bien, sí. Bien. Sí, X. Y entonces, regreso y estamos... Estuve creo que tres días en México. Tuve una despedida soltera en Los Cabos. Y luego también se practicó la LP. Sí, porque YouTube nos puede censurar a Spotify. ¿Qué les ponemos ahí? Pero ahí va la LP en Los Cabos. No, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué fue una de las cosas que más me molestó? Cuando regreso de Ecuador, después de como 12 días fuera, este... Pues yo estaba emputadísima con él, pero como que emputada como... Por un lado haciendo más drama de lo que realmente me importaba, pero por otro lado era como, güey, niego. O sea, qué poca madre que te vas a cenar con ella cuando yo te estoy patrocinando todo y a mí no me llevas a cenar al japonés, cabrón. Y este... Ya sé que suena super mamón, pero pues sí, pues sí, pues sí. Ya vi a la gente comentando. Me vale. Aquí a los haters con a hate, me vale. Este... Dijiste, voy a comprar... No, no, no. O sea, cuando regreso, dije, este güey va a ir por mí al aeropuerto y va a estacionar la camioneta para que me esté afuera en la puerta esperando de cuando yo salga y llegue con un ramo de rosas de este pelo para pedirme perdón y llegó como 30 minutos tarde en unas fachas de que venía crudísimo del día anterior y ni una rosa, ni una rosita que agarró ahí de la calle. Nada. Y dije, güey, ya. O sea, Nel. O sea, dije, güey, cero interés. O sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, no mames. O sea, no, la neta, no, no, no. O sea, ni aunque tuviera 50 años. Pero a los 28 años y mi hijo se dice, ¿qué hago aquí? O sea, estoy perdiendo mi tiempo. O sea, todo, ¿no? ¿Qué carajos hago con alguien que le vale 3 kilos y que está poniendo cero interés en esta situación? Entonces, X, regreso, estuve 3 días, como que platicamos y como que bien, normal. Y luego me fui a Los Cabos. Regreso después de 4 días de Los Cabos. Estamos hablando de marzo ya. Ya marzo. Justo antes de comenzar la pandemia. Como el... ¿Qué fue? No, fue, no, fue. Ajá, fue como finales de... De marzo. O de febrero. No, fue febrero. Sí, porque le recuerdo que... Fue febrero. Cuando se anuncia el Quédate en Casa fue entre el 15 y el 20 de marzo. Porque fue después del Vive Latino que hicieron mucho escándalo de... Claro, que fue. Porque ya hay casos en el INER de coronavirus y siguen permitiendo el Vive Latino, ¿no? Y estaban las parcas del coronavirus, no la pela. Entonces, ahí todavía no se había pautado lo de Quédate en Casa. Ajá, no. Esto fue febrero. Sí, la despedida fue a finales de febrero. Ok. Ponto que 20 es. El cumpleaños de mi papá es el 25 de febrero. Fuimos a cenar con mis papás por el cumpleaños de mi papá. Y al otro día, literalmente, fuimos a comer tacos. O sea, y en los tacos normal. Llegamos a la casa en mis entonces. Y yo, pues ya. Y mi hijo, pues ya. Y yo, pues ya. Y ya. Así nos divorciamos. Ese fue nuestro divorcio. Y ya. Y ya. Fue como, güey, ya. Ya. Y firmaron todo a los pocos. Firmamos al año, la verdad. Yo ya me voy a ir a vivir con Luis cuando firmamos. Ah, tú ya de ahí. Y te sales de la casa. Me salgo. No, estuve. No, dejé mi. Me fui a Europa. Ok. Fui a la marcha del 8M. Dije, yo no me voy a del. O sea, yo no me voy antes de la marcha. Fui a la marcha. Y de ahí mi mamá me llevó al aeropuerto. Y volé ese día en la noche. Ok. O sea, el 8 en la noche. Porque también era lo del 9M. De no se mueve. Ajá, el no se mueve. Entonces justo quería volar el 8 para que no fuera el 9 y que no hubiera como actividad. Entonces volé el 9. Estuve en Europa como 12. Supuestamente mi viaje iba a ser de 20 días, pero se acortó por la pandemia. Y me acuerdo el vuelo de regreso. Todas las. No, yo traía cubrebocas, pero todas las personas alrededor de mí. Yo era así de que. ¿Dónde sacó un cubrebocas? No sé dónde comprarlo. O sea, no sé. Como que me apendejé. Que ahora que lo pienso. Y regresé con tos, pero no fue COVID. Me hicieron pruebas y no fue COVID. Pero regresé enfermísima. Obviamente fue un viaje súper solitario. Estaba congelando. Me fui a Irlanda y a Escocia. Aparte del estrés emocional. Todo el tema emocional. O sea, regresé con una tos tremenda. Estuve. O sea, pon tú que regresé. Estuve como tres días más en la casa. Ok. En la de las alacranes. En la casa de los alacranes. Ahí seguía el otro alacrán. Exacto. Porque yo sé que había uno que espiaba, ¿no? Y ahí se asomaba por la ventana a ver qué hacían. Un poquito. Sí, o sea, una alacrón ahí que decía, a ver, ¿qué están haciendo? Y que tocaba la puerta muy intensamente. ¡Abran! Ajá. ¿Qué hacen? Ajá. Es mi casa. Literal, yo me asustaba. Yo, ¿qué pasó? Porque sientes que alguien se murió. Si te tocan la puerta tan intensamente. Ah, nada. A ver, ni yo. No. Ah, ok, mi amor. Bye. Y yo. Mi corazón, güey. No me hagan esto, güey. Privacidad, por favor. Llegas y ¿a dónde te vas a vivir en la pandemia? Me fui a vivir a un depa en San Ángel. ¡Precioso! Muy bonito. Fue, la verdad, un proyecto de mí para mí. Ok. Este, mis papás, obviamente, desde el segundo uno, no, ¿cómo vas a rentar departamento? No gastes tu dinero. Que todo lo que te vas a gastar, amueblándolo. No, vente a la casa. Y yo, antes muerta de regresar a casa. O sea, teniendo la posibilidad, antes muerta de regresar a casa de mis papás. Mis papás, bueno, ok. Y aparte era COVID y luego dije, o sea, como que ya era COVID, COVID. Entonces dije, ¿cómo voy a estar en casa? O sea, si estoy en casa de mis papás, no puedo hacer nada. No puedo ver a nadie. Y yo quería bombolear. Dije, güey, yo ya tengo a mis cinco galanes que están ahí y los veo turnadas. O sea, yo no sé qué quieres hacer cuando cuarentenan conmigo. Y yo, ok, me va tres días con uno. Y otro, oye, ¿quieres venirte a la casa? Yo, ok, me va otros dos días. O sea, que cada uno de ellos te hacías una prueba para ver que no tuvieras. Pues no. Pero yo no veía a mis papás. Entonces, si contagiaban, éramos todos de la edad. Y ya, hopefully, no nos pasaba nada. Y nunca te enfermaste de COVID. Nunca. O sea, digo ya. Y COVID afectaba el corazón. Digo, ya, pero ahí. Ah, justo, pero todavía no llegamos a este punto. Todavía no llegamos ahí, pero como ya me había hecho mis análisis de... De el ecocardiograma. O sea, mi el eco... Eso, del corazón. Estabas tranquilo. Sabía que mi corazón estaba bien y ya no tenía él diciéndome todo el tiempo cosas como... Sí, con el miedo. Ajá, entonces como que empiezas a soltar esas cosas. Y yo me empecé a dar cuenta como... Ay, güey, esto no era parte de mí. Yo no era así. O sea, ¿en qué momento me volví esa persona? Y en esos meses seguías obviamente con anticonceptivos y todo por lo del síndrome de barrio poliquístico. Lo había dejado, o sea, justo lo dejé, digamos, diciembre, enero, febrero. Y marzo lo volví a empezar a tomar. Lo digo porque el síndrome de barrio poliquístico y estas ganas incesantes de comer y sobre todo cosas dulces te llevó a un TCA en su momento, a un trastorno de la conducta alimentaria. Sí, que yo creo que desde mucho antes, ¿eh? Eso sí es mucho más chiquita porque en mi casa siempre todo fue light. Siempre se habló de cuerpos ajenos extremamente. O sea, siempre era todo como... Mira, ya la empecé. Ya vieron a la gorda esa, a la marrana. O sea, pero como de una forma muy despectiva y muy fea. Entonces, obviamente tenía un pavor de engordar. Porque si van a hablar de las personas que no conocen de esa forma, ¿cómo yo voy a engordar? Porque ¿cómo van a hablar de mis propios papás o mis hermanos? ¿No? Entonces, que obviamente mis papás no es... No lo hicieron con esa intención. En ningún momento lo hacían con mala intención. Eran también sus propios miedos reflejados. Y de cómo mis papás se hablaban a ellos mismos. O sea, no entre ellos. O sea, de que mi papá ya engordé. Entonces, ve esta pinche lonja asquerosa. Claramente, tú como niña escuchas eso. Pues crees que la realidad... Entonces dices, qué asco. Yo no puedo tener esa lonja asquerosa. Porque si no, ¿qué va a pensar de mí y el mundo? Pero lo pregunto porque en ese año, bajo el estrés, ¿no regresó alguna conducta del TCA? No, o sea... Ah, sí. No, sí, sí, sí. Porque entendamos que TCA es un trastorno de la conducta alimentaria. Y entre los tipos de TCA o de estos trastornos, existen los trastornos por atracón. Que presentaste tú. Bulimia, anorexia, vigorexia. Pero los principales son esto, la bulimia nervosa, que no se dice nerviosa, se dice nervosa, anorexia nervosa y el trastorno por atracón. ¿Sí los presentaste en ese año? No, o sea, no así. O sea, a ver, creo que todo el tema de mis trastornos alimenticios, como más que nada el tema del atracón. Que era realmente como mi... Sí llegué a vomitar algunas veces, pero yo creo que, no sé, en 15 años a lo mejor y 5 veces, porque me dieron atascón y vomitará. Entonces, no sé si entraría dentro de la categoría realmente de bulimia, porque era como que... Al final sí me sentía verdaderamente mal, pero también era un tema mental de que decía, sí me siento mal físicamente, pero también me siento mal mentalmente por haberlo hecho, entonces sí vomitaba. Ok, podría comprar. Sí, como que entra, sí, sí entra un poquito ahí. Este, pero en el 2018, antes de mi boda, uno, hice cetosis. Ok. Pero, o sea... ¿Con ayuno intermitente? No, o sea, hice una dieta keto con polvos. Ok. Y con comida... ¿Qué esas cosas no sirven? No sirven. No, o sea, por supuesto que eso me dio... Es una charlatanería. O sea, obviamente enflaqué mucho, pero enflaqué... Por dejar de comer tantos carbohidratos. Punto. Sí. O sea, porque es causa de efecto, o sea, fuerza. Menos calorías, obviamente. Yo comía 500 calorías al día, yo creo, entre los polvos. Y aparte llegó un punto donde... O sea, ¿literal no comías más que los polvos? No, amigos, no hagan eso. Sí, fatal. Y eso está mal, porque nadie con trastorno de conducta alimentaria con un TCA previo propicia que pueda haber más TCA. Fatal. O sea, como que siento que es la única vez donde se convirtió un poco... No a una anorexia full porque nunca dejé de comer, pero sí llegó un punto donde, digamos que me eché como 40 días de casi puros polvos y a lo mejor y me comí un pedazo de carne. Ok. Este, y una ensaladilla, no sé, por ahí algo chiquillo. Este, que estaba hecha un palo para mi boda civil y en la boda religiosa, en la boda grande, ya no me quedó bien el vestido porque ese último mes, entre la civil y entre la boda grande, me tragué todo lo que encontré. Porque obviamente llevaba 40 días de no comer nada y me comía pizzas enteras, me comía todas las papas, me comía todo y, o sea, el vestido se me... O sea, literal, al final de la noche traigo el vestido, o sea, los videos se ve, de que traigo el cierre abajo y están los botones que tienen como este, como hilo, como un elástico y está abierto, o sea, está así. Como el de las Kardashian con Marilyn Monroe. Ajá. Que se lo abrió en la Met Gala. Ajá, así estaba, porque pues obviamente no es sostenible el estar comiendo. Y justamente es lo que provoca una dieta restrictiva o algo restrictivo que quiera regresar con comer más. Y entonces regresaron los atracones en 2018. Regaló al final de 2018, pero luego 2019 otra vez. O sea, pero realmente digamos que subí kilo y medio y retención de líquidos de más en ese mes que estuve atascándome. Y ya después como que empecé a comer normal, medio normal, pero también sí, sí me dejó secuelas. Y el tema de como que me empezó a dar mucho asco la comida. Sí, probablemente cambiaron las manifestaciones del hambre, porque a lo mejor los primeros días si te daba hambre cuando estabas en cetosis, que eso pues sí es cetosis, pero no por los polvos, sino porque estás produciendo cuerpos cetónicos tú propiamente. Pero muchas veces da la sensación de hambre, pero cuando se pierde esa capacidad de sentir hambre, empiezan con otras manifestaciones. O sea, ya no te da hambre propiamente si no empiezas a sentir como calambres o dolores de cabeza o empiezas a postesar mucho. Pero también tomaba todo tipo de suplementos para que no me dieras. Ah, suplementos para su permiso. Tengo una sensación. O sea, tomaba, me tomaba magnesio y tomaba potasio, entonces ya no me daban calambres y podía ir al baño bien. O sea, entonces como que yo sentía, lo estoy haciendo bien porque no me siento mal. Ok. Y entonces estoy súper flaca a todo el mundo. Pero nunca lo recomendaste, ¿verdad amiga? No, no, no. O sea, sí recomendaba la dieta que hacía de como... Entonces la gente no sabía que yo... Porque yo también estaba haciendo mal, no le estaba haciendo como me indicaba el... No, tiene que ser un nutriólogo. El nutriólogo. No, o sea, que lo llevaba con un nutriólogo, pero yo lo hacía bien. ¿Y él te daba los polvos? Sí. No vayan con ese nutriólogo. O sea, me daba los polvos, pero me daba también los otros alimentos como que entre. Y digamos que el polvo era como una licuada proteína y esa era como mi colación. Ok. Que al principio, los primeros 15 días sí era solamente polvos y yo lo alargué 40 días. O sea, también lo hice mal. O sea, tampoco, tampoco, no voy a culpar tampoco a los otros. Pero fíjate. Ustedes me vendieron eso y yo lo hice y ahora tengo un trastorno. La neta, o sea... Sí, tú me... O sea, yo me fui ajustando y dije, ya no me da hambre esto. Ya no me... O sea, me siento súper bien. Todo el mundo me chulea porque me veo flaquísima. Todo el mundo dice, güey... Maldito heteropatriarcado preso. Porque esa es parte, lo decían. Sí, sí, sí. La cultura de las dietas es parte del etopatriarcado. Que no es propiamente esto, pero sí es los estándares. Sí, los estándares de belleza, pues para todas y muy marcados, ¿no? Este, y luego... Entonces, de regreso al... Como que el 2018 me mantuve igual... Desde el 2015 he estado más o menos en este peso. Digo, ahorita, pues para embarazo, ¿va? Pero que digo, igual no he subido ni un kilo. Que también... Que es lo otro. O sea, también llevo... Sí, sí, sí. O sea, ahorita llevo... O sea, el primer trimestre puedes o no subir, ¿no? Oye, y aparte de esta cuestión de los TSA, que pues afortunadamente ahorita ya la libraste, también hubo críticas ante el embarazo que ahora tienes porque dijeron no que estabas a favor de la... de destruir la vida de las... de las criaturas y ahora tú eres una... ahora tú quieres ser mamá. Entonces, ¿qué es lo que tienes adentro? Te decía, ¿no? Tengo un comulito de células que es un efecto. No es bebé todavía. No, exacto. No es bebé. Es un producto. Así sería. Pero si le quieres decir bebé, pollito, correnacuajo, muffin... ¿Cómo tú le quieres decir? Dile a tu bebé. Tu cuerpo, tu decisión. Exacto. Le puedes... Yo a mi bebé le digo pollito. Ah, ok. Claramente no es un pollo. O sea... Oye, pero antes de llegar al embarazo y al tema de ser pro decisión, porque yo creo que es más adecuado decirlo así, conoces a Luis, tu actual esposo. Sí. ¿Cuándo lo conoces? Lo conocí el 3 de abril del 2020. Ok. O sea, llevaba... Me mudé al Depan Nuevo el 25 de marzo y pues nada, la semana lo conozco y desde ahí como que... Hubo click. Hubo click. Justo ahí, justo a principios del 2020, cuando me voy a Ecuador, me llevé mis polvos y otra vez como que había... como que sentí que había subido un poquito. Ok. Entonces dije, voy a echarme una semana de sí comer, pero de mis colaciones con mis polvos y me acuerdo de estar en Ecuador viendo todos los productos que tienen las etiquetas que ahora tenemos en México, pero antes no estaban aquí. Fue la primera vez que los di. Lo de las etiquetas fue en octubre del 2020. Ok. Tú estás hablando de febrero de 2020 y vi las etiquetas por primera vez y me acuerdo de estar blogueando como, ay, otra vez estoy haciendo keto, estoy de que viendo y también ahí estuve, justo esos meses fueron los que no tomé anticonceptivos, pero igual como que me mantuve súper en peso. Yo pensando que los anticonceptivos era lo que hacía que mi cuerpo se mantuviera bien, cuando también, por un lado, en algunas épocas de este rango up and down, tuve mejores hábitos. También, o sea, ya no tomaba de lunes a domingo. Claramente ningún cuerpo resiste tomar de lunes a domingo y dejé de tomar. Y digo, no es que en ningún momento ni fuera... ni me volviera doble A porque no... Si tuviera el problema, verdaderamente hubiera caído durísimo porque tenía todos los medios para haberme vuelto alcohólica. Pero no, nada más era fiestera. Y cuando dije, se acabó, se acabó y listo, ¿no? Entonces ya, como tomar muy social. Pero... Estabas ahí diciendo lo de las etiquetas. Y justo en ese rango, como que medio seguía, como que queto, no queto. Y me acuerdo que cuando conozco a Luis, yo todo el tiempo pensaba como... De que, ay, güey, seguramente va a pensar que estoy súper gorda. Y yo pensaba eso, como que va a pensar que estoy súper gorda. Y veo mis fotos. Estaba esquelética. Y Luis, literalmente, después ya con más confianza me dijo como... Literalmente te vi las piernas y dije, qué flaquita está toda. La voy a alimentar. La voy a dar de comer. Y yo pensaba como, este güey me va a dejar porque va a pensar que estoy gorda. O sea, qué loco. O sea, qué dismorfia corporal tan grave que, de verdad, veo mis videos. Estaba, o sea, no esquelética en los huesos, de verdad. Sí tenía mi carnita, pero... Sí, a veces la percepción que uno tiene... Durísima. Pero eso es muy normal en todas. Por ejemplo, cuando ves fotos de hace 10 años, en su momento decías, ay, me veo muy mal, pero ahora que las ves en retrospectiva. Estaba súper bien, ¿por qué? ¿Por qué me critiqué y me juzgué tanto cuando me veía muy bien? Entonces yo siempre les digo, ahora eso, traspólelo ahorita. Imagínense que dentro de 10 años a los 42, ¿qué va a decir ese de 42 del de 32? Entonces disfrútate ahorita que tienes 32. Exacto. Y lo conoces, ¿se van a vivir luego, luego juntos? No, hasta el año. Hasta el año. Mientras tú seguiste saliendo con más personas. No. O sea, ya se volvieron exclusivos. Yo creo que nos volvimos exclusivos por ahí de mayo, junio. Ok. Pero, o sea, sí me invitaban otros güeyes a cosas y como que ya me empezó a dar hueva, como que empezó a ser súper... O sea, no sé, hubo una química padrísima desde el día uno. Es la que se dedica. Tiene múltiples empresas. Mientras no sean de las piramidales, todo está bien. Nada de eso. Ahorita va a abrir su estudio de artes marciales, que es como su proyecto. Está emocionadísimo y me emociona mucho su emoción. ¿Cómo se va a llamar para que lo ponga? Hall High on Life. Aquí va a aparecer sus redes sociales para que los vayan a seguir si quieren defenderse de la mafia del poder y de todas esas cosas. Sí, entrenó, bueno, más bien peleó Muay Thai profesional. Y está, 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 está fuerte, mi macho. Y no sé, como que todo fluyó súper bonito. No sé, o sea, y estuvo, estuvo bien padre porque yo nunca había estado, he tenido tres novios serios en mi vida y el primero empezó a dar a los 16, con el segundo a los 23 y con con lo hice a los 28. Y no sé, como que había una conciencia en mí donde empecé a quitarme todas estas creencias y como que siento que fue un cambio bien padre en mi vida, durísimo. Obviamente fue una catarsis de terapia y de pelear contra mi niña interior y de ideas preconcebidas. De desaprender todo el tema del divorcio. O sea, el tema del divorcio fue durísimo para mí. Este, no tanto el divorcio en sí, sino las creencias del divorcio. Sí, lo que decías de ahí viene la divorciada. Exacto, exacto. Y ya nadie te hablaba porque se escondían a sus maridos. Literal. No, no, digo no, no, claramente no me pasó eso. Pero por otro lado también me tocó en pandemia. Como tipo Cindy Larregia. De hecho, Cindy Larregia salió en esas fechas. Por ahí. Que tuvo que desaprender muchas cosas para regresar a Monterrey y decir sí es cierto. Algo por el estilo pasó. Sí, un poco. Y no sé, como que encontré este otro hombre que también estaba en un punto de catarsis de su vida y también estaba súper trabajado y entonces no estaba arrastrando. Yo no lo estaba jalando él ni él a mí para mejorarnos. Como que ambos estábamos en una posición de decir soy un adulto, quiero ser un adulto funcional y quiero arreglar todos mis pedos de la infancia y de todas las creencias y cosas que tengo. Y entonces como que siento que nos encontramos en un punto padrísimo donde los dos estábamos como que en este crecimiento. No, no fue que ya estábamos los dos. Ya estamos sanos y perfectos. Vamos a conocernos. No, o sea, como que crecimos juntos en esa parte y que al final han sido solamente tres años, pero siento que han sido tres años muy intensos donde ya está un bebé. Sí, o sea, ya ya viene baby on the way. Se casan en dos mil veintiuno. Veintidós, septiembre de dos mil veintidós. Ok. Hace nueve meses. Les digo que ella es muy perfeccionista y todo lo a mí me sorprendió mucho cuando estaba viendo el video de del anillo porque tú decías en esta fecha a esta hora y voy a estar vestida de este color para que me dé el anillo. Y dije, soy yo, yo planeo todo. Yo aquí quiero que en esta línea vaya tal meme. O sea, yo soy así muy cuadrado. Entonces te da el anillo el quince de diciembre del dos mil veintiuno. Ajá. Te digo que sí veo los videos. Oye, ya lo sabías y ya habían hablado en su momento de los bebés. Literalmente día dos o tres de conocerlo. Yo le dije, es posible que tenga una cosa que sea más síndrome de Marfan. Así que cuando quiero tener hijos, los tengo que tener en in vitro. Y él, ok. O sea, ni siquiera entendió. O sea, no, él nada más como ok, está bien. Pero o sea, nunca le dije. Tampoco fui la intensa como de vamos a tener. Vamos a tener bebés. Nada más yo le estaba dando. O sea, yo sí me quedo. O sea, sí me acabo de divorciar, pero sí pienso volver a casarme. Y sí quiero tener bebés y quiero formar una familia para que sepas. Si tú no estás en este mismo camino de una vez, de una vez. Que es mejor, ¿eh? Sí. Desde un inicio. Sí, porque luego siento que la gente es como, pero es que si cambia o si no. No. ¿Por qué? ¿Para qué quieres estar con alguien que a lo mejor no cambia? ¿Y por qué te vas a privar tú de tener hijos o no tener hijos si es que no quieres o quieres? Sí, y es bien válido. Yo también soy de la misma idea. Desde un inicio se dejan las cosas claras. Y te dice, ok, va. Sí. ¿Y en qué momento ya empiezan a buscar el bebé? Ya está que están casados. Sí, o sea, una vez casados. En septiembre de 2022. Dos meses. Ajá. Como en julio de 2022, vamos a hacernos, nos fuimos a hacer todos los exámenes. Prenupciales. Prenupciales también, pero no, de hecho no nos pidieron pronupciales porque teníamos tantos estudios de tanto que cubrían todo lo que nos pedían pronupciales. Porque él también es como yo, de que también va y se revisa, que él es como yo desde hace poco. O sea, tampoco, o sea, en el tema de revisarse y demás, de salud, justo cuando yo empecé a salir con él, él estaba, llevaba cinco meses de tener como una vida más sana y de empezar a cuidarse y demás. Entonces, era reciente, pero estábamos en el mismo canal de que hay que hacernos análisis, vamos a revisar, que todo esté bien. Este y en julio nos hicimos exámenes pre embarazo. Eso fue lo que hicimos más bien. Entonces hicimos exámenes pre embarazo. Que eso está súper bien. Los embarazos, el embarazo es una situación médica que si bien es un proceso fisiológico, puede poner en riesgo la vida. Y lo ideal es que todos los embarazos estén bien planeados desde el hecho de tomarse ácido fólico mínimo tres meses antes de planear embarazarse y ver que no hay alguna condición médica, que fue justamente lo que hicieron. Correcto. O sea, a ver, en noviembre, un mes antes de que me diera anillo, ya sabiendo que sabía y no sabía que me iba a dar anillo, pero ya era algo súper hablado. Ya no fue un anillo sorpresa en el sentido de que nunca habíamos hablado de eso. Y ya sabes, o sea, sí fue tantito sorpresa, pero no, 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 no supo, no supo cómo decirme que había un evento sin decirme que había un evento. Este 2 noviembre 2021 yo dejé de tomar anticonceptivos, nos seguíamos cuidando para no embarazarme, pero dejé los anticonceptivos porque dije yo necesito saber que mi ciclo menstrual funcione correctamente, que estoy ovulando todos los meses bien, que los que no me regresen los quistes, que no me regresen los síntomas, no subir de peso y todo lo que, todas las cosas que tenía en mi tema de la obra del quisto. Muy planeando todo, o sea, sí, muy, muy planear todo. Y eso que en ese momento el diagnóstico era que yo iba a tener que tener bebés in vitro, pero aún teniendo bebés in vitro tienes que ovular y tienes que tener esta estimulación y también es un trancazo durísimo. Qué increíble que funcione y qué increíble que existe esta tecnología para quienes no pueden embarazarse fácilmente, pero también qué bueno que no tuve que vivir por esto porque es un madrazo de hormonas durísimo. Y no significa que porque te saquen 20 óvulos van a servir y que van a pegar. O sea, también es un tema muy extenso. Entonces tú dejas de tomar anticonceptivos, que eso está bien, está bien. Fíjate que para calcular la fecha probable de embarazo y las semanas de gestación se toma en relación la fecha de última regla. Hay dos tipos de fecha de última regla, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 es la confiable y la tipo 2 es la que tal vez no nos sirve exactamente. Y un criterio para que sea confiable la fecha de última menstruación es que en los últimos seis meses la persona no haya estado tomando anticonceptivos y que justamente tal vez sin saberlo, lo hiciste. Esa parte no sabía. Entonces sí lo veía en tu podcast que le tratabas de explicar al co-host y el otro estaba así como cuando ya le explicaste, aquí iba a aparecer el meme del perrito, cuando ya le explicaste siete veces lo mismo y sigue sin entender. Pero sí le explicabas que tu fecha de última menstruación para explicarle cuántas semanas llevabas de embarazo y todo esto. Entonces dejas los anticonceptivos, llega Julio, se hacen exámenes. ¿Con quién van a hacerse exámenes? ¿Un médico general o ya muy dirigido a un genetista? Ahí fue con la genetista. ¿Otra distinta? No, la misma. O sea, esa fue con la misma genetista. Porque ya te había dicho lo de Marfan. Ajá, o sea, con ella. Yo también la había visto, la vi 2015, luego regresé 2017 y me volví a ver y me dijo... Pero aparte estaba al ladito de otra doctora a la que iba, entonces como que era fácil ir al lado de su consultorio de que hola, nomás para... ¿Cómo estás? Sí. Y volví 2021 antes de operarme la nariz, que ya me recomendó al cirujano, a otro reino y a la cirujana. Este, entonces me volvió a analizar y me dijo 100%, o sea, le dije ya probablemente me case dentro de este poco tiempo, todavía no me daba el anillo, pero yo... Sí, ya viene cerca. Ya casi. Este, entonces, para ver, y me dijo, sí, 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 te voy a necesitar tus análisis, te voy a mandar a hacer el examen específicamente del cromosoma 15 para ver la fibrilina, porque si yo te hago un examen cromosómico, va a salir bien, porque en general tus cromosomas también. Este, en 2021, entonces 2022. Julio. Ajá, julio de 2022, ya regreso con Luis a la consulta, entonces nos manda a su laboratorio a hacer exámenes pre embarazo. ¿Al laboratorio de ella? Al laboratorio de ella. Ok. Que no sé si es de ella, pero si es de ella, no sé. Ay, mira, hay muchos, tienen como acuerdos. Sí, ajá. Yo por eso no tengo ningún acuerdo con ningún laboratorio. Entonces nos manda a este laboratorio, donde nos hacen, a mí me hacen general hormonal. Te hicieron cariotipo y todo, o sea, cariotipo para saber, obviamente eres XY por ser mujer, pero pues te mandaron a hacer este estudio o no te acuerdas ni siquiera de los nombres? Ese no, pero literalmente se llamaba perfil pre embarazo, perfil embarazo, no, pre embarazo, pre embarazo, que decía vitaminas, como si fuera química sanguínea un poco general, con hormona antimuleriana. Ok. Que esa me parece sumamente importante, que no entiendo por qué no más mujeres se la hacen de forma preventiva desde sus veintipocos. Nada más para saber cómo estás, porque entiendo que ahora la mayoría de las mujeres están embarazando a sus treinta y pico, pero justo que tal que tú en particular tienes un caso que tienes poca reserva ovárica y a lo mejor eras mucho más chiquita y podías haber congelado óvulos y luego, no sé, siento. Para los que no sepan, ¿qué es la hormona antimuleriana? ¿Qué les explicó? Ah, pues lo que tú ya has entendido. Es el número de reserva ovárica que tienen las mujeres, ¿no? Pues más bien es una hormona que cuando eres genéticamente hombre no lo vas a tener y no va a permitir que se expresen los genitales masculinos. Entonces, la hormona muleriana es para hacer que las mujeres sí están generando óvulos o tienen, sí, tienen reserva de óvulos y puedan embarazarse más adelante. Pero bueno, ¿te hacen esos estudios? Me hacen esos estudios, a Luis lo hacen el estudio de los espermas. Igual el examen de hombres mínimo en este laboratorio se llamaba perfil ejecutivo. Que me hace una, me parece una reverenda mamada. Yo pensé que iba a decir ejecutivo, es que yo los pensé ejecutivo y como es espermatobioscopía y todo, dije pues a lo mejor les traen estas chicas que se dedican a dar masajes con final feliz para sacarle la muestra. Pero, no sé, ¿qué onda con el nombre? También debería ser, debería ser. Sí, preembarazo. Ejecutivo, no sé. Sí, pues los hombres también al final se embarazan, son parte del proceso. Por eso yo siempre les digo, cuando llegan los pacientes, los dos están embarazados. Sí. Porque no se hizo solito. Entonces, bueno, le llaman perfil ejecutivo, así como los tables. Muy raro. Pero bueno, háganse esos exámenes, por favor, por favor, háganselos si quieren buscar bebés. Y tomen ácido fólico desde antes. Justo yo empecé a tomar ácido fólico en noviembre del 2021. No, diciendo yo ya preparada. No, está bien, o sea, lo ideal es eso, que se haga bien el embarazo. Ahí todavía no te dice, bueno, ahí sí te dice que tienes síndrome de Marfan. Justo, o sea, en ese round de estudios me sacan el de síndrome de Marfan, el cromosoma 15 para la fibrilina. Y el 30 de agosto, el fin de semana antes de mi boda, que nos pasamos el 3 de septiembre, me dice, me marca, no me daban resultados, me dijeron cuatro semanas y ya habían pasado seis. Y yo, ¿qué onda con el resultado? ¿Qué onda con el resultado? ¿Qué onda con el resultado? Y marco al laboratorio y me dice, ah, no se lo ha, no le ha hecho cita a la doctora. Y yo, no. Y me dice, ah, ok, y dije, es positivo. Dije, 100% es positivo. Salió positivo el examen porque, ¿por qué me está diciendo que tengo que ir con la doctora? ¿Por qué no me mandan los resultados? O sea, a mí, mándenmelos a mí, yo los puedo interpretar. O sea, nada más. Soy doctora. Soy doctora. Tiktoks y ahí aprendo a interpretar laboratorio. O sea, sí puedo, la verdad, no es tan difícil interpretar los dos. Sí, positivo, no positivo. No, pero en general, luego, o sea, cuando hay numeritos, tampoco es tan difícil de interpretar. No es que me vaya a automedicar con nada, pero para que llegues a consulta o con idea de lo que te va a decir el doctor y ya que el doctor te diga, mira, a ver, esto salió fuera de rango y vamos a tener que hacer esto y esto y esto. Y ya haber visto 40 TikToks al respecto de profesionales que hacen eso. Pero fíjate que eso es importante y qué bueno que lo tocamos. Los laboratorios, deja tú este del cromosoma 15, los laboratorios, y voy a, yo digo marcas porque nadie me patrocinó. Ya sea Chopo, Linfolab, Laboratorios Polanco, tienen sus rangos de normalidad. Sin embargo, por poner un ejemplo, lo normal de glucosa en ayuno va de 70 a 99, pero hay laboratorios que marcan hasta 106 y entonces sale en 105 y lo marcan como normal y realmente está ya alto. Lo mismo con algún otro laboratorio de hemoglobina que nos habla para saber si la persona tiene anemia. Puede marcar, lo normal va de 12 a, bueno, sí, de 12 a 17, pero para ellos es de 13 a 17. Y si sale en 12.5 ya puede salir como bajo, salir un asterisquito y decirle tienes anemia. Y entonces la persona ya se empieza a mal viajar. Por eso es importante que cuando el médico pida los estudios, no se deje llevar por el rango que dice ahí. O sea, que el médico sepa, porque si no, muchas veces esos asterisquitos solamente causan ansiedad en la persona. No, realmente no significa nada. Pero bueno, mínimo entender un poco de que, o sea, si ves un rango que está un poquito fuera, pues mínimo googlear qué significa, porque luego tiene nombres rarísimos, que es como, ¿qué es esto? ¿por qué sale raro? Pero justo por eso les digo, los médicos tienen que sentarse con sus pacientes y explicarles. No, por eso, por eso, por eso. Pero como que verlo, o sea, digo, no sé, es que a lo mejor y yo que soy... Que es más aprensiva. O sea, muy aprensiva y como que el tema médico me interesa mucho. O sea, como que me parece muy interesante. Ok. ¿Veías series como House y así? Sí, House sí. Pero siento, es que siento, siento que soy una gran paciente para los doctores, porque cuando me explican las cosas les entiendo. Y dices... Y yo ya hice mi research por fuera y ya busqué, no sé. Está bien. ¿Doctores? ¿Mis doctores? Por favor, comenten abajo. Sí, realmente están de acuerdo. Me tomo bien las cosas y me dicen, tiene que tomarte esto, me lo tomo. Y no es como, ay, es que me dijo mi amiga que tenía el remedio. No. Yo te voy a contar de una influencer que yo le di consulta y le dije, oye, mira, por favor, tómate esto. Le valió y no me ha contestado a los laboratorios, nada, pues su cuerpo, su decisión, ahí está. Pero sí, vas con la doctora y ¿qué te dice a las seis semanas? Me dice, es positivo, o sea, ya me habían mandado en el estudio digital. En esa semana fui a verla y me dijo, pues es positivo, entonces ibas a tener que hacer in vitro para tus hijos. Pero lo que me parece raro es que ella estuviera tan aferrada a este diagnóstico que fuera positivo. Cuando ella nunca me dijo, ella no tiene un laboratorio de in vitro, de fertilidad, es una clínica de fertilidad ni nada por el estilo. Entonces no entiendo qué ganaba ella en que yo lo tuviera. O sea, no sé si ella estaba aferrada de que ya son siete años de un diagnóstico. Tiene que ser porque tiene que ser porque yo le dije 90 veces que ya la vi que sí es marfan y nunca jamás me mencionó otro tipo de enfermedades o de síndromes de hiperlaxitud. Nunca, nunca se habló eso. Entonces no sé, o sea, eso es lo que... Es que es más, tiene que ver con el ego médico, o sea, en general. Yo creo que sí. Y dices, bueno, pues ya... A esa consulta fui con... Fue mi mamá también, porque si yo salgo positiva, mi mamá tendría que estar positiva porque las características... Porque, a ver, puede ser un síndrome que empezó... ¿Cómo se llama? De mutación de nuevo. De mutación, eso. O sea, nueva, que los familias no la tenían, que en tu caso no podría ser porque tus hermanos tienen también las manifestaciones. Porque mis hermanos tienen las manifestaciones. Mi tía, la hermana de mi mamá, tiene las manifestaciones. Uno de mis primos tiene las manifestaciones por 10. ¿Y eso de la rama materna? Ajá. Pero por otro lado, pues mi abuela chiquitita, ¿no? Pero mi abuela también es súper, súper elástica, brazos muy largos, torso corto, piernas largas, pero chiquita. Eso también estaba raro. Pero fui a esa consulta con mi mamá y con Luis, y durante toda la consulta se dedicó a leernos los laboratorios de fertilidad. Que todo sale positivo, o sea, todo salía bien. Ajá. Todo salía en rango, todo salía, mi hormona antimulina era perfecta, el esperma de Luis perfecto, nuestras vitaminas, la vitamina D en rango, porque también el tema de la vitamina D, que es una tonterita, muchas personas no se pueden embarazar por la vitamina D, ¿no? Así es. Y no analizó mi mamá. Se tardó cinco minutos en decirnos, pues sí, tienes marfán. No me explicó qué tenía que cambiar en mi vida, si tenía que tomar algún medicamento, si tenía que cuidarme las articulaciones, si tenía que ir a terapia, a fisioterapia para cuidarme, que nunca en la vida he tenido ningún tema de articulaciones realmente. Ah, que él te iba a preguntar nunca, dolores. O sea, nunca me he dislocado nada, jamás. Entonces, como que está muy raro, ¿no? Así que Luis le marca a Enrique, que es mi ginecólogo de ahora, que él tiene una clínica de fertilidad, que se llama CDLAF. Y este... Pues aquí va a aparecer. Sí, pues sí. No, la verdad, o sea, conozco muchas personas que han tenido efectivo, o sea... Que le ha ido bien con ese doctor. Que les ha ido bien con estos tratamientos de fertilidad. Y es una clínica de fertilidad. Ajá. Entonces vas y lo mismo, te hace un abordaje. O sea, justo, como esto fue unas semanas de la boda, y nos íbamos a la luna de miel a los dos días, hablamos con Enrique, que de hecho fue a nuestra boda, porque es amigo de Luis, y nos dijo, a ver, tranquila, si sí tienes, tenemos que hacer nuestros estudios en mi laboratorio, pero váyanse a la luna de miel y ya. O sea, nada más no te embaraces. O sea, en la luna de miel no te puedes embarazar, porque si sí tienes, o sea, tienes 50% de probabilidad de que tenga marfán y, o sea, tampoco se trata de... Sí, de que sí. De que sí es un bebé deseado, tampoco de... Una vez que hagamos examen, que de repente digas, bueno, si trae marfán, pues abórtalo. O sea, porque también está muy fría la situación. Entonces nos fuimos a la luna de miel, regresamos, y a principios de... Obviamente se cuidaron sin hormonales. Sí, sí, sin hormonales, igual que lo que llevamos casi el último año. Este... A mediados de octubre, casi finales de octubre, voy al laboratorio, me hacen exámenes de sangre y también les dan exámenes de sangre a mis papás. Ok. Lo mandan a... Se llama Ingenomics, este laboratorio que es como muy grande a nivel mundial. Le hacen estudios a mis papás para entender de dónde viene y para hacer, creo que le llaman la probeta, que es para poder analizar al embrión que hacen en el... O sea, la unión del óvulo con el espermatozoide. Ajá. O sea, una vez que ya es embrión, hacerle... Los estudios. Sí, con la biopsia. Y entonces tener la línea, entender la línea genética de dónde venía de mis papás y conmigo. Nos hacen el examen a los tres y a Luis. No va a Luis por separado. Igual nos hacen todos los exámenes recesivos. Este... Desde las enfermedades recesivas no hicimos match en ninguna, entonces todo perfecto. Y a las ocho semanas me marca la bióloga molecular de España. Ok. Estamos hablando ya de diciembre. Sí, principios de diciembre. Y me dice, Marisol, necesito hablar contigo por FaceTime. ¿Te puedo hablar? Y yo sí. Y yo, o sea, llevaba ocho semanas en estrés total de por favor ya denme los resultados. Pero yo no pensando que fuera a salir negativo. Yo nada más... Sí, para saber ya... Pensando, o sea, porque nosotros teníamos un viaje a Asia en enero. Entonces yo dije, a mí me hacen la extracción a principios de enero de los óvulos. Entonces yo tengo que empezar con hormonas a finales de diciembre, por ahí de Navidad, porque son 10 días de inyecciones. Te extraen los óvulos. Y justo en ese mes que estemos fuera de viaje, hacen todos los embriones que puedan. Los analizan todos. Los que no traigan Marfan se quedan congelados. Y una vez en febrero que regrese, ya me implantan. Entonces mi plan era ya estar embarazada en febrero. Sí. Entonces yo tenía que tener toda esta planeación previa desde muchos meses antes, porque no era... O sea, tener un bebé en vitro no es nada más como... Sí, de que ahí se lo pongo y ya. Ya estás embarazada, ya pego. Entonces... Le dice, necesito hablar contigo. Me dice, pero es que no lo entiendo, que esto es súper raro, que esto nunca jamás me ha pasado, bla, bla, bla. Y me dice, no hay mutación. Tu fibrilina está perfecta. No tienes ninguna mutación en la fibrilina. Y yo... ¿Qué? ¿Cómo? Yo no, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Mira mis manos cómo se estiran. Mira cómo sí. Y me dice, necesito que vayas con el genetista que tenemos en México del grupo Ingeno Mix y que te vea él, porque... O sea, yo no te puedo ver en físico, entonces no te puedo analizar. Pero tu análisis, me dijo, ya corrí tu estudio dos veces. No hay mutación. Tu fibrilina está perfecta. Me dijo, necesito que vayas a verlo para ver qué otras posibilidades hay, ya que ya pagaste los estudios y ya hiciste todo este desmadre, pues mínimo te hacemos... ¿Cuánto te habías gastado más o menos? Como 150. Todos los pañales que se pudieron haber comprado con eso. Porque al final, en teoría, nada de eso era necesario. Nada era necesario. Nada de eso era necesario. Lo hiciste tú pensando en decir, quiero que el producto salga bien para cuando... Entonces, 150 mil. Vas con el genetista de acá de México. Y me ve, o sea, pero así entré y me dice, no tienes marfán. O sea, nada más me vio. Me dijo, no tienes marfán. Me dice, a ver, ¿tu paladar? Y me dijo, hasta has tenido el paladar muy delgadito. Y yo no, o sea, sí me... Mi papá es ortodoncista. Y sí me pusieron un paladar para abrirme un poquito, pero fue cosa milimétrica. O sea, no era que yo tuviera un paladar muy angustito, ¿no? Me dice, a ver, no. Me dice, ¿alguien en tu familia ha tenido una muerte súbita? No. No tienes marfán. Me dijo, no. A ver, sí hay un tema de hiperlaxitud. Sí hay un tema. Puede ser el ERDAN los tipo 2. Pero ni así, ¿eh? Me dijo, necesito que me firmes este papel para que autorices al laboratorio en España a que corran el estudio ahora para buscar todo tipo de enfermedades de colágeno y de fibrilina. El ERDAN los es también otra alteración genética, otra mutación genética. Esas son más de novo, es decir, no necesariamente alguien en la familia la tiene que tener. Y también se caracteriza por hiperlaxitud. Y puede haber manifestaciones fuera de los huesos y los músculos. Que realmente en el ERDAN los hay 18 tipos. Sí, hay muchísimos tipos. Hay unas que sí pueden impactar muchísimo en la vida, pero la tipo 2 es nada más de ser flexible. Exacto, y ya. Entonces, te lo firmas para que se hagan estos estudios y buscar las causas de esta hiperlaxitud y que no estén asociadas a alguna condición médica seria. Entonces, me hacen estos estudios, se nos atraviesa Navidad de Año Nuevo. O sea, me dijo, te los tendría en tres días, pero literal cerramos mañana laboratorios. Ya era casi el 20 de diciembre. Y por ahí del 6 de enero nos marca el genetista y la bióloga molecular. Y nos dicen, no hay nada, tus resultados están inciertos. Lo más cercano podría ser el ERDAN los tipo 2, pero no existen tantas mutaciones en las que tú tienes. O sea, me dijeron, sí hay mutaciones, pero no podemos clasificarla como nada. A lo mejor en 20, 40 años, cuando más personas hayan hecho estudios, podríamos hacer un récord clínico de todo este número de personas que tienen esto y le ponemos este nombre. Pero lo que tú tienes... Síndrome de Ola Sunchan. Ah, literalmente. Así, síndrome de Ola Sunchan. O sea, eres larga, punto. Y me dijo el doctor, vas, vete a embarazar. Y yo, ¿qué? ¿Qué? O sea, se me cayeron, o sea, un peso encima de 7 años de tanto estrés, de tantos doctores, de tantas cosas que digo, no puedo creerlo. Y entonces ya, o sea, empezamos a buscar bebé realmente hasta febrero, porque justo en enero nos fuimos al viaje, nos tuvimos juntos en la fecha de ovulación. Este, y ya, y pegó en marzo. O sea, luego, luego. Y claro, porque aparte tienes todas las características. ¿Sabías que la edad ideal, digo, no hay una edad ideal, pero el rango para embarazarse en una mujer debía ser de los 25 a los 30, menos de 35, 25 a 35. Ok. Por varios factores, sobre todo por lo biológico, pero también porque muy probablemente la persona ya tiene una madurez para saber cómo va a enfrentar esta situación del embarazo. Justo me enseñaron, en la clínica de fertilidad, me enseñaron una gráfica que dice que la mejor edad en tema de fertilidad y de no síndromes es justo de los 29 a los 32, que es el mayor. O sea, sigues muy fértil, pero tu cuerpo todavía es suficientemente joven como para que no tengas síndromes. Porque se conoce que mientras más grande eres, tienes más probabilidades. No, pero que el bebé nazca con algún síndrome. Ah, nazca con síndrome, sí. Entonces, como que justo que también que las niñas de 16 tienen la misma probabilidad de tener un hijo con síndrome de Down a alguien de 42. O de abortos. Oja, como que ese tipo de cosas que no salió. Sí, entonces lo ideal es que usted se planea embarazar entre los 25 y menos de los 35. Ya más de 35 y es un factor de riesgo. Apenas tuvimos un capítulo con una paciente que se embarazó a los 38. Ok. Hipotiroidismo, síndrome de oriopoliquístico, hiperprolactinemia. Cada una de ellas por separado con dificultad para embarazarse. Mejoran igual que tú. O sea, mejora la resistencia a la insulina, mejora el hipotiroidismo y al mes se embarazó. Sin embargo, porque había otras cuestiones, perdió al producto. Ok. Y ya ahorita se volvió embarazar y es mamá. Ok. Entonces ya está súper bien. Entonces realmente es muy rápido y como tú lo decías en tu podcast, con un pequeño detallito que se corrija, pum, la persona se embaraza. Y lo bueno es que ya no tenías propiamente el síndrome de oriopoliquístico. ¿Te volviste a medir la insulina? ¿Te hicieron nuevamente el HOMA en estos meses o ya no lo hicieron? Sí, o sea, justo ahorita tomo 750 de metformina. De metformina, por ese antecedente. También empecé a tomar inositol. Ok. Y creo que justo cuando dejé los anticonstructivos en noviembre del 2021, empecé a tomar inofólic. Ok. Y primero mi ginecóloga me mandó dos pastillas de inofólica al día. Ok. Que entonces eso ya cubría el ácido fólico y el de inositol. Y luego fui con otro doctor y me mandó cuatro, pero me estaba saliendo muy caro. Y luego dije, no, pues mejor me tomo el ácido fólico separado y el inositol. Y al final es mayor cantidad de inositol que tomarme cuatro pastillas de inofólic. Y también creo que eso ayudó como a toda la regulación. Toda la situación estaba en la en la en el examen de cuánto CRI salgo en. Si no me equivoco, tiene que estar abajo de 66 y estoy en 70. Ok, un poquito alto. O sea, tantitito arribita. Pero ahí todavía no estabas tomando metformina. Justo empecé a tomar metformina a raíz de ahí, que fue igual en julio de 2022. Y ahí ya te daban 1.5 o nada más 750. Ahí me empezó a dar dos ese doctor. Dos de metformina. ¿Y ahorita cuáles tomas? Pero ahí sí me sentía. No, pero es que ese doctor era un doctor funcional. Ay, no, esos son bien charlatanes. Me mandó 2 gramos de metformina y me mandó 25 miligramos de diurético hasta subir a 100 miligramos. Te lo juro que estuve hace una semana y dije, a la chingada no voy a tomar esto, me siento fatal. ¿Pero qué diurética furosemide, espironolactona? No me acuerdo. Una que tiene una raya azul. No sé, es como la, no sé, la de Pfizer. No. Algo con A. ¿Quién sabe? Bueno, pero aquí no es consultorio. No sé, no sé. Pero te lo juro que el piso se me va hacia abajo. Sí, pues seguramente estabas deshidratándote. Estaba mariada y deshidratada. Pues no epoglucemia, pero seguramente los niveles de glucosa hacia el límite bajo. O sea, eso duró. Bueno, no mentira, sí duró un mes porque en lo que fui subiendo paulatinamente hasta llegar a los 100 miligramos. Yo creo que sí fue espironolactón. Entonces, porque la dosis de espironolactón efectiva para como diurético. Empieza en 25, 50, 75. Así fue. Yo creo que fue espironolactón. Eso, entonces lo tomé un mes y dije, no hay forma. Ay, sí, claro. Es lógico que quiera darle espironolactón porque la espironolactón es un antagonista de la, de la, un antagonista competitivo de la, ay, se me olvidó, de la, de la aldosterona, que es un tipo de testosterona. Ok. 1.5 gramos y está bien. Y está bien, fíjate que hasta hace 10 años todavía se estaba en la disyuntiva, si se da, dar metformin en el embarazo, ¿no? Hoy se sabe que es segura para el producto. Entonces, estás tomando 750 de metformin. ¿Cómo 750? Súper bien. Súper bien. Y no te cae mal ni pesado. No, está perfecto. Está perfecto. Y yo creo que te van a mandar a hacer estudios para lo de la diabetes hasta la semana 26. Ajá. Que es ahí el, ¿cómo se llama? Lactógeno placentario o no, el, este, la curva de tolerancia, la curva de tolerancia a la glucosa. Eso, bueno. Oye, y te embarazas, ahorita dices que tienes cuántas semanas, 14. 13.5. 13.5. Los martes cumplo dos semanas, o sea, en dos días cumplo 14. 14 semanas y hace una semana te hicieron un procedimiento quirúrgico. Un cerclaje cervical. ¿Qué es eso en términos sencillos? Básicamente, te abren por la vía vaginal, o sea, no te abren, abren. Y te jalan con unas pinzas el cuello uterino y le ponen cuatro puntos para que no se vaya a salir el producto. Y esto puede ser por la hiperlaxitud, que como les digo, pues está todo guango. Y ahora sí, como dirían algo, traía la Matrix recargada. Traía la Matrix recargada, sí, el riñón. O sea, el cerclaje es muy común que se haga. De hecho, es una causa común por la cual las mujeres pueden llegar a tener abortos en el primer trimestre. Si no está bien sostenido el cuello, pum, se puede salir y viene esto. Oye, y ahora, ¿qué sigue? Cuidándote, ¿planeas que sea parto natural o cesárea? ¿Qué te gustaría a ti? Preferiría parto natural, pero no estoy cerrada. O sea, si se necesita hacer cesárea. Yo también sé que México y Brasil, según Explained, México y Brasil son los dos países que más hacen cesáreas innecesarias. Sí, muchas veces tiene que ver con la letra del carro del doctor. Sí. Entonces, lo ideal es que sí sea parto natural, pero depende de muchos factores. Desde cómo está el cordón, si se acomodó o no se acomodó, si hay estímulo para que el producto nazca entre las 37 a las 41 semanas. Pero, pues, en tu familia no hay antecedentes de preeclampsia ni de diabetes gestacional. No. Digo, mi mamá nos tuvo a los tres por cesárea. Y al final, o sea, dice mi mamá que 100% del primer doctor los estafó. Y le hizo cesárea para sacarle dinero a mis papás. Y mi mamá tenía 24 años. Entonces también, o sea, como que estaban chiquitos, inmensos. Y de hecho, fíjate que se dice, leyendo un poco sobre, este, digo, ya sabemos que no tienes marfan, pero en la hiperlaxitud y las mujeres embarazadas puede incluso ser más fácil el parto. Exacto. Justo literalmente el segundo genetista que me dijo, ve a embarazarte, me dijo, todas tus amigas te van a tener envidia de lo fácil que va a ser tu parto. Sí, porque... Se abre más fácil. Sí, oye, ¿y ya no volviste a ver al otro genetista? No, pero cuando hice el video, creo que no vio que lo subí a TikTok, se volvió muy viral. Creo que lo vio cuando lo subí a Instagram. Ajá. Y me escribió y me marcó varias veces diciéndome, o sea, me marcó, no le contesté. Y en los mensajes me puso como, no puedo creer que después de tantos años de dedicarme al servicio social, estén quemando mi nombre de esta forma. Y le dije, pero no dije tu nombre, no. Le dije, yo cuento mis historias para ayudar a los demás y como experiencia propia y para prevención a los demás. Y en ningún momento fue con... Siento que estaba tentando a ver si no la iba a demandar. Y... A ver, también es tanto desmadre que... Entiendo que tampoco era con... No es una persona mala, o sea, tampoco era con mala intención. Nada más que no entiendo por qué nunca me dio la posibilidad de que podían ser otros N1000. Y al final, el estudio que me regresaron ellos de ese laboratorio, era una hoja, una bilhoja que decía... Eran cinco letritas movidas en rojo y decía positivo. Y el otro estudio del otro laboratorio eran 200 hojas que me explicaban cada uno de los movimientos y cómo debería de verse el correcto y cómo está la mutación y qué significa cada cosa. O sea, me lo explicaron perfecto y la otra doctora nada más como... Y cuando fui a la cita, se dedicó cinco minutos a hablar de Marfan y el resto de las cosas a hablar de la reproductividad. Y yo, pero Luis y yo estamos perfectos. O sea, salen nuestros estudios todos en orden, sale todo bien. Su conteo de esperma está perfecto, mi conteo ovárico está perfecto. Quiero... O sea, eres genetista. Eso lo veo con mi ginecóloga, si es que tengo algún tema, ¿no? Ay, pero bien, te no dijiste el nombre. No, de hecho, yo no lo vi. A mí me surgieron ideas y dije... Pero no dijiste nombre. Nunca dijiste nombre. Ella se le puso el saco. A mí también me ha pasado. Exacto, ella se le puso el saco y me dijo... Y le dije, pero yo nunca dije nada. Me dijo, es que doctores que saben que yo te he visto, me vinieron a reclamar. Y yo, ok. Pero no es culpa, porque a mí también, yo creo que no es la primera vez que te pasa. A mí también me ha pasado que pongo ejemplos y les cae el saco. Por ahí un influencer que le cayó el saco y es como, amigo... Te atacan, ajá. Sí, yo no dije tu nombre, nada. O sea, entonces no vengan a mí a decirme o a querer culparme. Yo cuento mis historias, el chismecito. Oye, ¿y Luis qué dice? ¿A ustedes qué les gustaría que fuera? Niño, niña, este... Ya lo busques. Ya sabes. ¡Ah, sí es cierto! Ya, lo dijiste justamente en Merequetengue. Que es, no recuerdo ahí, sí, pero... No, 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 en Merequetengue no lo dijimos. No, apenas, o sea, me hicieron el examen, el ADN fetal, en la semana 10. Ok. Me lo dieron en la semana 11. Y la verdad estuvo tres días el sobre en mi closet y yo, lo quiero ver. Y ya, lo abrimos, Luis. ¿Y qué es? Niño. ¿En exclusiva para Mr. Doctor? Ah, bueno, pues ya cuando se... ¿Cuándo se ve esto? Hoy se va a subir hasta adentro. Ok, perfecto. Ah, perfecto. Hasta se va a subir hasta... Porque el viernes, el sábado es el gender reveal. Ah, bueno. El sex reveal. Ah, no. Con mis papás y mis hermanos. Oye, y entonces hasta... ¿Y ya saben cómo se va a llamar? ¿O han pensado? A Luis le encantó. Ok, ¿y a ti? No sé. Había otro que me encanta que no voy a decir el nombre, pero así se llama el bebé de una ex de Luis. Ah, no, no. Luis, no, no se puede llamar así. Yo, ah, me encanta ese nombre. Y dijiste, no, mejor no. Sí, ya no. Ah, pues ha sido un gusto de verdad, Marisol, platicar hoy contigo y que nos hayas contado todos tus diagnósticos, todas tus experiencias y de todos estos puntos médicos que hemos hablado, ¿cuál crees que haya sido el diagnóstico que cambió tu vida? Esa es una pregunta que a todos le hacemos. El marfán negativo. El marfán negativo. Sí, definitivamente. Porque sí, vivir con el estrés de que podías, no podías embarazarte. Sí, y todo el tema de, o sea, mi proceso de embarazo hubiera sido mucho más complicado y más fuerte, si no hubiera sido, al final pegó rapidísimo y natural y ya, y listo. ¿Cuánto hubieras gastado también, no? También. ¿Cómo cuánto les hubiera salido? Como medio millón por niño. Ah, o por óvulo fecundado. Ajá, o sea, por cada que, o sea, como tenían que llevar estudio genético, era aproximado, o sea, las hojas que nos dieron de costos, que también es en esta clínica, puede que haya clínicas más baratas. O más caras. Ajá, o más caras, sí. También en otros países sé que es mucho más caro, mucha gente viene fuera a hacerlo en México. Este, eran como 200 mil de cada implantación de embrión, pero si querías hacerle análisis genético eran 300. O sea, por cada óvulo fecundado. No, no, o sea, digamos que por ponchos. Ah, ok. Como que por cada ronda, por cada ronda, porque aparte, a lo mejor y puedes dejar algunos congelados, pero... No, pues sí es mucho en general. Sí, o sea, iba a ser aproximadamente, digamos que 500 por cabeza. No. Y yo quiero cuatro. Y aquí queremos. No, pues ya no se compraba. Y ahorita que quiere hacer otro en Bacalá, ¿no? ¿Ya no quiere hacer hoteles en Bacalá? No, gracias. Cero. Entonces, crees esto. Esa es mi inversión. Oye, ¿y qué mensaje final te gustaría dejarle a la población o al público en general? Eh, revísense. O sea, de verdad, el tema de la prevención no se usa ni aquí ni en muchos países, ni aquí ni en China. Y de verdad, el tema de sacarte un análisis de sangre una vez al año, un piquete, como mujer, siendo que es súper... También, también siento que a los hombres no hablan tanto del tema hormonal, que también les afecta muchísimo a los hombres, revisarse el examen de HOMA-RI o de... El HOMA-RI o de... HOMA, HOMA, HOMA. Ah, eso. Este, o cuántos RRI a mí... Yo me he hecho a los dos y me gusta más como el de cuántos RRI. Pues fíjate, es que sabes qué tiene que ver, es que el cuántos es un poco más caro y la realidad es que se puede sacar el índice de HOMA, no necesitas mandarlo a hacer. El HOMA es un índice que se utiliza multiplicando la insulina por la glucosa y el resultado lo divisa entre 405. El punto de corte es 2, en general. Ok. Entonces, muchas veces te marcan el HOMA como normal. Cuando está en 2.2. Cuando está en 2.2 o está... Ajá, y está mal. Y está mal. Por eso, incluso si tú medes la insulina, hay laboratorios que te ponen que lo normal es hasta 25, cuando lo normal es hasta 10. Ya. Entonces, si el médico no sabe interpretar laboratorios, pues entonces va a dejar y va a decir, ah, está normal, y efectivamente el cuánto CIR puede ser un poco más específico. Pero con una simple insulina que tú midas y una glucosa, con eso sabes si la persona tiene o no resistencia a la insulina, aunado a los síntomas. Entonces, yo siempre recomiendo que más que un laboratorio, mejor vayan con un médico. Y no lo digo por patrocinarme a mí, ya saben que conmigo ni vayan a consulta. Este, con un internista, para que les pida qué estudios son los pertinentes para tu edad. Porque no es lo mismo pedirle un estudio a una mujer de 45 años que a una de 25. Claro. ¿No? Igual a una de 25 sería el Papa Nicolau y un ultrasonido de mamá. A una de 45, tal vez sí los estrógenos, la progesterona por la menopausia, la mastografía. A un hombre igual, no necesariamente a todos los hombres tiene que ser el antígeno prostático, son otros estudios. Entonces, no es hacerse los estudios para ver qué sale. Más bien, mejor vayan con el médico y que individualice su contexto y digan, a ti te conviene por estos antecedentes y por tus datos físicos que tienes, este estudio. Ok. Pero por otro lado, siento que hay muchísimos médicos que no te mandan a hacer esos estudios. O sea, eso es lo que me estresa. Como que siento que he ido con tantos doctores y me he hecho tantos estudios que ya sé cuáles son los que necesito. Y entonces yo ya llego con el doctor, así que aquí están mis... O sea, yo ya llego preparada, entonces los doctores como, ah, gracias, ya saben qué hacer. Pero luego, lo que pasa es que lo he platicado en internet todo el tiempo. Ha habido hasta doctores, bueno, doctoras en particular, como tres, que me escriben como, deja decirle a la gente que se haga análisis de sangre cuando lo estás haciendo, no sé qué, es como, tampoco estoy diciendo, no le estoy diciendo que se metan a una medicina, eso sería diferente. Pero hacerte un análisis de sangre es simplemente preventivo y vas a ir a un laboratorio donde te van a sacar sangre con una aguja esterilizada y no te va a pasar nada. O sea, a lo mejor le estás gastando dinero necesario un poquito. Sí. Pero... ¿Y sabes por qué aparte? Porque la verdad es que los laboratorios luego también es como, aprovecha la promoción de esto y luego les mandan a hacer a mujeres jóvenes que no hay necesidad, este... su, ahí se me fue, la de incitometría, para ver si no tiene osteoporosis. Y realmente no es necesario. Entonces, por eso sí se debe individualizar. También hay otros médicos que mandan estudios para ver qué sale. Entonces, por eso sepan elegir qué médico. Y muchos de los doctores luego mandan mensajes a otros influencers porque les da coraje que ellos, siendo profesionales, no les hacen tanto caso como los influencers. Por eso yo siempre les digo, tonto tú. O sea, verdaderamente no sabes la cantidad de mensajes que he recibido en los últimos ocho años, desde que subí el video de Vario Poliquístico. De doctores. No, 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 de seguidoras. De que gracias a ti supe que tenía cáncer cervical. Porque fueron al ginecólogo y les hicieron un papá Nicolau. Cosa que, ay, es que paquetes del papá Nicolau, eso es para señoras casadas. Yo no estoy casada, pero bien. Pero bien L Peña. Pero no, pero si eres mayor de 21 años, tienes que ser del papá Nicolau, tengas una vida sexual activa. Entonces, o sea, como que ese tipo de cosas, qué frustración. Y pero también qué increíble que puedo dar este mensaje con mis seguidoras, no siendo doctora, pero hablando desde mi experiencia. Y que funcione. Y siendo una doctora, una doctorcita de mis cosas. De Vine y de tus cosas. Muy bien, Marisol. Pues te agradezco muchísimo. Ojalá que todo salga bien en el embarazo. Y ya habrá una segunda parte para contar más chismecitos. Gracias. Cuídate mucho. No, gracias. ¿Y cómo te pueden encontrar en todas tus redes sociales? Soy como Hola Sunshine en todos lados. Perfecto. A mí como Mr. Doctor Oficial me pueden seguir. Y estén muy atentos. Síganos en Spotify, en YouTube. Y denle like a este video. Adiós. Qué buen chisme, amigos. Estuvo bueno, ¿verdad? Qué calor. Sí. Y hace rato había más en el otro lugar donde Fulsa García. Es porque estaba más chiquito. Pero bueno, lo logramos. Oye, ¿qué doctor es? Porque yo me quedé, pensé, ¿cuál era? ¿Qué doctor? La genetista. Se llama...